A ver, maestros, vamos a empezar con nuestra pregunta número uno, ¿de acuerdo? ¿Tienen el material, maestros, ya? Sí, tenemos, maestro. Sí, ok. Vamos a empezar con nuestro problema número uno, en todo caso, para analizarlo y discutirlo. El problema número uno dice, una docente tiene como propósito construir la noción del número primo. Para ellos está diseñando una actividad inicial. Juan pregunta aquí, cuál es, cuál de las siguientes actividades es la más pertinente para lograr su propósito, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Tenemos nosotros que el número primo, bueno, específicamente el número primo, como parte esencial de la matemática, sabemos que es aquel número que se puede dividir entre sí mismo y la unidad, ¿cierto? Eso es básicamente su definición, ¿no? Entonces, el número primo, ya sabemos todos nosotros que es aquel número, ¿cierto? Bueno, es el número, es el número, es un número que se puede dividir entre la unidad y sí mismo. Y sí mismo, ¿de acuerdo, maestro? Muy bien, pero dice que hay una cierta estrategia, vamos a ver cuál es la adecuada. Vamos a ver, a ver, vamos a ver, entonces, la alternativa A. La alternativa A nos dice entregar piezas de forma cuadrada del mismo tamaño hechas de cartulina, ¿de acuerdo? No, no se le escucha. No se escucha. Se escucha, maestro. Sí se escucha, ¿no? Ok, sí, pues, se queda bien silenciado. Sigamos, leímosle. Sigamos. Dice, pedir que formen todas las regiones rectangulares posibles con dos, con tres, hasta diez piezas. Solicitar que registren la cantidad de piezas con las que se pueden formar una sola región. Así como los que hay en su largo y ancho. Orientar para que en base a estas cantidades digan que entienden por un número primo. Vamos a analizarlo. A ver, vamos entonces a analizar más o menos la figura que vamos a imaginarnos, ¿cierto? Así, todos de igual tamaño. Imaginémonos que todos son de igual tamaño, ¿de acuerdo? Ahí está. Aquí está. Míralo. Ahí. Ya, ahí. Por ejemplo, ahí. Entonces tenemos... Por acá también vamos a colocar algunas cositas, algo parecido. Sí, ahí. 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 Solamente para hacer mención, además, maestros, ¿ya? Para tener una idea. Es una idea muy interesante, ¿ya? Mira esta de poder proponer, maestros, algunas, este, caturinas de esta manera. Entonces, a ver. Vamos a ver. Nos dicen que tenemos que tener en cuenta que hay que formar, ¿cierto? Pedir que formen todas las regiones rectangulares con dos, tres, hasta diez piezas. Una región, ¿cierto? Una región. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener aquí... Mira, aquí con dos, mire, maestro. Si yo puedo unir estas dos, ¿de acuerdo? Si yo puedo unir estas dos, sí me saldría, ¿verdad? Una... Un rectángulo. Y eso es correcto. Tendríamos una salida por allí. Tendríamos otra salida por acá. ¿Cierto? Así, de esta manera. ¿No? Entonces, tendríamos aquí, sencillamente, la cantidad, ¿no? De, digamos, de formas. Las formas. Tendríamos también el largo. Largo. ¿Cierto? Largo por aquí. ¿Sí? Y el ancho. ¿Cierto? Largo y ancho. Muy bien. Largo y ancho. Largo y ancho. A ver. Entonces, tendríamos, por ejemplo, aquí dos formas indicando que dos son de largo. De largo, sí. De largo, sí. Y de ancho, solamente uno. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí con dos. Trabajar con dos. Ahora, profesor. Claro. Pueden hablar más. Pero estamos trabajando en este momento con dos. Ahora, profesor. También se puede decir con tres. Creo que sí. Mira. Vamos a tener en cuenta esto. Mira. Ahora con tres. Con tres podemos trabajar así. ¿Cierto? ¿Cierto? Arriba también lo podemos trabajar, ¿no? Tres más. ¿No? Y tres más. Podríamos hacer, trabajarlo así. De esa manera. No hay problema. Entonces, las formas aquí tendríamos, ¿cómo? Para formar de tres un rectángulo, tendríamos que tener uno, dos, tres, ¿no? Tres cartoncitos, por así decirlos. Podríamos formarlo a lo largo. Tres. ¿Cierto? Y sencillamente uno de ancho. ¿Cierto? O sea, tendríamos, ¿cuántas formas? Tendríamos, ¿cuántas formas para poder ubicarlo? ¿Verdad que podría ser el valor de tres? ¿Cierto? Tres formas distintas. Según el parámetro que estamos trabajando, ¿no? Y que estaríamos trabajando. Entonces, ¿qué? Es uno. Entonces, ya sí. Incluso ahora para cuatro. Mira, por ejemplo, para cuatro. Podemos ir formando las cartulinas de esta manera. A ver, quiero que chequeéis por acá, por favor. Mire, maestro. Para el caso de cuatro. Para el caso de cuatro. Tendríamos, ¿cuántas formas? Mira, tendríamos una así, de esta manera. Así, de esta manera. Por ejemplo, recuerda que son de diez, también puede haber. Claro, ahí continuamos por haber diez, ¿no? No hay ningún problema. Y también de esta manera. Mire, maestro. Así. De esta manera. Entonces, acá ya tenemos diversos. La cantidad que aquí podemos tener es cinco. Cinco. Indicando de que tenemos, por ejemplo. Pueden formar dos de largo y dos de ancho. ¿No? Dos de largo y dos de ancho. Son las formas que podamos tener. Ok. La combinación que podamos obtener con las diez figuras restantes que están aquí en el gráfico. Entonces, bien. Y todos ellos van a formar unos números. En este caso, el dos, tres, cinco. Que como sabemos, son números primos. ¿No? Pues es una salida importante. Jugar con cartulinas para darle forma a la ubicación de un, digamos, de un rectángulo. Y en función a ello con la didáctica es muy interesante. La ULA podría ser alternativa. En función a la didáctica que uno puede manejar con las cartulinas que están todos hechas del mismo tamaño. Y formando un rectángulo variando tanto el ancho como el largo. Entonces, así vamos correcto. Vamos con la B. Vamos con la B. ¿Qué nos dice la B? Bueno, en la B nos dicen, en la B nos dicen, en la B nos dicen lo siguiente. Entregar la lista de números de dos al cincuenta. Se supone que acá hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Voy a hacer solamente un aproximado, ¿de acuerdo? No todos los valores porque no son necesarios. Doce, trece, catorce. Solamente para poder indicar. ¿De acuerdo? Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y por acá aparecerá el veinte. ¿De acuerdo? Bien. Claro, y esto continúa. ¿De acuerdo, maestros? Entonces, bien. Bien, ¿qué nos dice? Entregar la lista de dos al cincuenta, pedir que tachen los múltiplos de tres a excepción del número, perdón, múltiplo de tres a excepción del número dos. Bueno, me parece que la explicación es así, ¿no? Este de acá se llama, este tema se llama la Criba Perú. Primero, que trata de establecer los números, en general, desde el dos hasta el cincuenta, y dice, vas a eliminar todos los múltiplos de dos menos el dos. Eliminamos los múltiplos de dos menos el dos. Por ejemplo, allí está los múltiplos de dos menos el dos. ¿De acuerdo? Los múltiplos de dos menos el dos. Y continuamos eliminando. Ahora, ¿qué dice después? Vamos a eliminar los múltiplos de tres menos el tres. Bueno, eliminamos los múltiplos de tres, eliminamos los múltiplos de tres menos el tres. Y así, y así vamos, y los que quieran, dice, pues, luego considerar, dice, el siguiente número no tachado, el cual es tres, como número primo, y tachar los múltiplos. ¿De acuerdo? Dice, hacer lo mismo con cinco y con siete. Decir que los números no tachados son los números primos. Obviamente, para conocer esto, el número tiene también de saber cuándo es múltiplo de un número. Entonces, por ahí, no va, no capta la expectativa de la idea inicial, ¿cierto? Porque nos dice, es una actividad más pertinente, la parte más esencial. Es muy importante la interacción, en este caso, de manera pedagógica, trabajar con las fichas de cartulina, que esto es muy necesario. Sin embargo, esta se aleja un poco de lo que pide justamente la interrogante, ¿no? Y luego, en el caso C, en el caso C, me dice lo siguiente. Dice, entregar una ficha de actividades en la que se debe aplicar procedimientos para descomponer un número en factores primos. Bueno, en factores. Sabemos que son primos, porque trabajarlo, sabemos cuando descomponemos polinómicamente o un número, tendría que ser en factores primos, ¿de acuerdo? Y dice, explicar cómo se debe hacer esta descomposición y que los números obtenidos a realizar este procedimiento de fertilización son primos. Habría que hacerlo. Imaginémonos el valor, el número 20, si me ocurre. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Dividirlo, ¿verdad? Entonces, tendríamos, ¿sabes qué? Por acá un 2, esto nos queda un 10, residuo 0. ¿No? Y podemos continuar todavía. Pero es mejor trabajarlo de esta manera. Mira, hacerlo así. Mitad, esto nos quedaría 10. Mitad de nuevo, esto nos quedaría 5. Quinta, nos quedaría 1. ¿Cierto? Y ahí ya está. Entonces, ¿esto cómo nos quedaría? Un 2 elevado al cuadrado multiplicado por un 5. Y obviamente estos dos, tanto el 2 como el 5, ya son números primos. Pero eso tendría que indicarle de un inicio al alumno. Y la idea no es esa. La idea es de qué. Tratar de introducir esa idea a través de qué. De algún método, algún procedimiento, alguna metodología. Esto no es una metodología directamente. Esto es una aplicación de un conocimiento. Esa es la diferencia. Entonces, la alternativa correcta a nuestra primera pregunta tendría que ser la A. De acuerdo, el uso estricto de las formas de la cartulina, ¿no? Para formar regiones rectangulares. Hasta ahí, entonces, está correcto. ¿Se entiende? Y digamos, entonces, el A como respuesta a la pregunta número 1. Hemos analizado alternativa por alternativa para ver estrictamente a qué nos estamos sometiendo. ¿Se entiende, maestros? ¿Alguna pregunta? Lo leo. ¿Se entiende, maestros? ¿Se entiende, maestros? ¿Se entiende, maestros? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien, maestros? En la gráfica, no sé si podría un poquito aclarar. ¿Se entiende, maestros? Hola, hola, ¿sí me escuchan? ¿Sí, sí me escuchan? Creo que sí, ¿no? Sí, me escuchan. Sí, ok. Entonces, continuamos con el problema número 2. ¿Puede repetir, disculpe, el gráfico? Llegué tarde. Allá. Un gran servicio. Sí, claro, no hay problema, maestro. Lo que nos indicaba la alternativa A, ¿no? En este caso es usar una pedagogía, ¿no? Un procedimiento utilizando cartulinas de igual tamaño. Y pedir a los alumnos de que formen áreas de acuerdo, una región rectangular, usando 2, 3, 4, 5 y así, ¿no? Cantidad hasta 10, la cantidad de cartulinas de acuerdo, obtenidas. Entonces, por ejemplo, puedo formar uniendo 2, aquí, puedo formar por aquí, puedo formar por aquí y así. Entonces, ¿de cuánto de largo, por ejemplo? El largo puedo ser de 2, está aquí, y de ancho solamente unito. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Ahora, con 3 cuadraditos, con 3 rectángulos, con 3 cartulinas, ¿cómo podríamos trabajarlo? Bueno, acá hay una salida, otra salida por aquí, ¿no? Y ahí así, con 4, con 5 y así. Entonces, las ideas es que uno se va formando, es decir, que están 2 formas, 3 formas, 5 formas. Y la cantidad de formas que estamos escogiendo para trabajar, específicamente, son los números primos. Entonces, uno ve que va armando, de acuerdo, en base a las cartulinas, ¿sí? En base a las cartulinas, va a ir buscando, pues, la forma adecuada de formar un rectángulo. Y se va dando cuenta que los casos favorables o posibles son números primos. El 2, la alternativa B, maestro, la alternativa B, habla de que escribamos del número 2 hasta el 50, ¿de acuerdo? Y que eliminemos todos los múltiplos de 2, menos el número 2. Por esa razón, eliminé el 4, el 6, el 8, el 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Por ejemplo, ¿no? Claro, ¿qué contiene más números? Son 50, pues, maestro. Luego dice, eliminemos los múltiplos de 3, menos el 3. Entonces, hemos eliminado el 6, hemos eliminado el 9, al 12, al 15, al 18 y así. Entonces, los valores que quedan, que son, sencillamente, los números primos. Pero, como les decía, esta opción no es pedagógicamente adecuada, porque para ello hay que conocer previamente qué es un número primo y, además de ello, los múltiplos. Entonces, no va directamente a lo que estamos pidiendo. Y la C, peor, ¿no? Es una, se aleja bastante, se aleja bastante el descomponer, porque hay que enseñar al alumno que de antemano ya descomponguen factores primos. Entonces, ahí nada más ya estaríamos incurriendo en un error. No, entonces, maestros, la alternativa, digamos, la que más se asemeja, o lo que más queremos, o la idea más pertinente para iniciar una clase de números primos, sería con las cartulinas. Ahí está, la clave, entonces. Vamos con el problema número 2. Vamos a leer el enunciado del 2. Trabajamos 2 y 3, ¿de acuerdo? Bien. Estoy borrando, entonces. Recuerden que vamos a analizar punto por punto ya las alternativas. Dice, un día, un docente presentó, a ver, atención, maestros, aquí dice, una docente presentó a sus alumnos el registro de las temperaturas mínimas y máximas de una ciudad. A ver, su audio, por favor, gracias, durante una semana. Día, máxima y mínima. Vamos a ver, entonces, el problema número 2. Tenemos el día por acá. Atenten, no, 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 no. ¿La temperatura máxima? ¿La temperatura mínima? ¿Por qué no? A ver, sus audios, por favor, maestros, gracias. Si no le tendría que bloquear los audios, por favor, a ver. ¿Está pronto, por favor? Bien, viernes, sábado, domingo. Domingo, ¿de acuerdo? Día lunes, hasta el domingo. Las temperaturas son 10, 10, 14, 10, 14, 12 grados Celsius. Imagínense, imagínense, no, 15, 16, 15, 16, 7, qué frío, y 18. Ahí está. Son grados, grados Celsius. De acuerdo a grados Celsius, aquí está 14, 12, 12, 16, 7, 8. Vamos a la mínima. La mínima es 0, 0 grados Celsius, 2 grados Celsius. Sí, menos 4 grados Celsius. Vamos bien. 1, 1 grado Celsius. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2 grados Celsius. Y 3 grados Celsius. ¿De acuerdo? No hay más. Esas son las tablas que tienes que, que se tiene que el profesor ha proporcionado a sus alumnos con el fin de interpretar estos elementos. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Dicho esto, vamos a analizar. Ah, menos 3. Menos 3, menos 3, menos. Muy bien, maestros. ¿Qué nos dice? A ver, pregunta 2. Ahora sí. Vamos con, esto se ha denunciado para la pregunta 2 y 3. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Dice, ¿cuáles son las siguientes acciones? Es, ¿de acuerdo? Docentes, es pertinente para favorecer la interpretación de los números enteros de esta situación. ¿De acuerdo? De repente puede ir un gráfico, un histograma, de repente puede ir una recta, ¿no? Vamos a ver las, la, digamos, el bagaje de información aquí. Vamos con la A. Dice así, pedirles que representen en una recta numérica los números enteros que corresponde a la temperatura máxima y la mínima de cada día. De acuerdo, luego preguntarles por el número que se ubica más a la izquierda y más a la derecha, para reconocer el menor y mayor valor. A ver, vamos a ver, vamos a ver, entonces, más o menos nos quedaría algo así, ¿no? Nos quedaría algo así. Vamos a analizar la alternativa A. Vamos a ver, la alternativa A. Estamos en la final de la alternativa A. Recuerden que a los extremos tendríamos que colocar la máxima y la mínima de todos los valores. Estos son enteros, todos. Entonces, vamos a ubicar, ¿no? Vamos a ubicar el más pequeño, por acá estaría el menos 4, por ejemplo, menos 4 grados Celsius. Por acá, menos 3, ¿cierto? Por aquí, de repente, el menos 2 grados Celsius. Por acá, el 0, de repente, por aquí, el 1 grados Celsius. Continúa, ¿cierto? Hasta el valor máximo. ¿Cuál sería el máximo aquí en todo, maestro? El 18, ¿no? Pero a los Celsius. Indicando que a los extremos está el valor mínimo y el valor máximo. Bueno, es una salida, ¿cierto? Es una salida. Pero recuerda que queremos la interpretación. Está bien, si bien es cierto, nos dan el valor mínimo y el máximo, pero quedaría nada más ahí la información. Nos piden la interpretación. O sea, según estos datos, ¿qué puedo yo interpretar? Eso es lo que te preguntan. No que sea menos 4 y 18, nada más. O sea, la interpretación menos 4 es el miércoles y 18 grados es el domingo y se acabó. O sea, no hay más. O sea, está bien. No está mala interpretación. Está correcta. Pero queremos una interpretación completa de esta información, de estos datos. Si no, pues eso nada más llevaríamos la información del domingo y del miércoles. Es suficiente, ¿no? ¿No creen? Entonces, la idea es tratar de tener más interpretación, más ideas. Vamos con el B. Entonces, me parece que la A, obviamente, según lo que se requiere, no es. Nos falta más información aquí. Vamos con el B. El B, ¿qué nos dice? Pedirle que expresen los números enteros en una tabla como mayor temperaturas por encima, igual o debajo de cero. Luego preguntarles cuál es el de mayor o menor de las temperaturas por debajo o encima de cero. ¿Qué significan estas temperaturas en la situación? A ver, veamos. ¿No? Vamos a ubicar. Vamos con las temperaturas máximas nada más. Vamos a graficar. Hay un 10, hay un 14, un aprox nada más, un gráfico con un histograma y hacerlo. ¿Te parece? A ver, más o menos para intentarlo. Van a haber 7 puntos. El primer punto es 10 grados. Digamos que está, el máximo es 18. Imaginémonos por acá. Estos son 10 grados. Esta es la máxima de color rojo. 10 grados, luego va hasta 14. Ojo, estamos un aprox nada más. Luego va a 12. Mire, maestro. Luego llega a 15, un poquito más. Llega a 15. Luego a 16. Un poquito más. 16 grados Celsius. Más o menos así, maestros. ¿Se entiende? Estamos haciendo un histograma solamente a mano alzada. 16. Luego vamos a 7. Mira, bajamos a 7, maestro. Bajamos a 7. Y luego llegamos a 18. Esta es la temperatura máxima. Entonces, ¿qué podemos interpretar? Que, obviamente, que el 18 grados era la temperatura máxima de todos los días, ¿no? De todos los días, indicando de que el día de temperatura mínima fue de 7 grados, ¿no? La misma fue de 7 grados. En una temperatura máxima, el rango mínimo fue 7. Y que, de un momento a otro, la temperatura cambió de 7 a 10 grados Celsius, pero por temperatura máxima. ¿Ok? Eso sería. ¿No? Y que, de repente, en algún momento, la temperatura ha ido fluctuando entre un grado, ¿no? De 15 a 16, el día de jueves para viernes. Entonces, aquí están los días, ¿no? Lunes, martes, y así, ¿no? De esta manera. Hasta el día domingo. De igual manera, para la mínima, la vamos a ir de color verde. Voy a empezar con 0. La última es menos 3. ¿Cierto? Menos 3. Entonces, aquí tendríamos con 0. ¿Vamos bien? 0 grados Celsius. Sí. 0. Luego tengo algo de 2. Luego viene de 2. Hasta allí. 2. Luego bajó hasta menos 4. Luego bajó hasta menos 4. Más o menos hasta por aquí. Es la más baja de todo. ¿Cierto? Hasta aquí. Hasta por aquí. Menos 4. ¿Cierto? El día miércoles, lunes, martes, miércoles, estamos acá con menos 4. ¿Vamos bien, maestros? Espectacular. Luego llegamos a 1, maestros. Luego llegamos a 1. Estamos por aquí. Sí. A 1. Y así, ¿no? El histograma, entonces, va a ir fluctuando conforme los días. Ok. Digamos, estamos aquí en un grado Celsius. Sí. Luego bajamos hasta menos 2. Se mantiene en menos 2. Mira. Y luego llega a menos 3. Sí. A menos 3 grados Celsius. Esto es menos 2. Como puede apreciar, maestro, acá hay mucha más interpretación. Que la temperatura más baja fue de cuánto? De menos 4 grados Celsius, que fue el día, que fue el día miércoles. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Indicando también que la temperatura mínima que tenemos, la mínima, obviamente, tendría vos, maestros, de que, este, puede variar una temperatura acá, por ejemplo, de cuánto grado? 16 grados. Acá también 16. Y así, ¿no? Entonces, claro. En este caso, de los histogramas, son mucho más llamativos para hacer una interpretación. Vamos con la B, entonces. La B es la respuesta correcta. La B. ¿No? Bueno, en el caso de tabla, se recomienda un histograma para el caso de ratos, los números enteros. Vamos con la alternativa C. Vamos a analizarla. Vamos a analizar la alternativa C. ¿Qué nos dice la C? Pedirle que formen subconjuntos con los números negativos, el 0 y el positivo. A ver, algo así, ¿no? Voy a colocar por acá los números positivos, por aquí los números negativos, y por acá el 0. Así el 0. Bueno, obviamente acá está uno solo. Me parece que los negativos son, sí, está bien. Un poquito más grande acá. Ahí está. A ver, ¿los positivos cuáles serían? Obviamente el 10, ¿no? Por colocar alguno nada más. 14, 12, 15, 16, 7, 18. Faltarían más, ¿no? Por ejemplo, el 2, el 1 por acá. Esos son los positivos. Por acá el negativo. Por acá el menos 4. El menos 2. Muy bien. Entonces, lo que podríamos hacer acá, lo que podríamos analizar, estimados maestros, es lo siguiente. En este caso, el C, para formar, para unir conjuntos, subconjuntos pequeños, obviamente, se aleja de la didáctica que el maestro quiere inicialmente. Por tal motivo, acá, yo también, se alejaría bastante de lo que queríamos. Por tal motivo, en la pregunta 2, la alternativa es la B. Vamos con la pregunta número 3. La 3 nos dice, la docente preguntó a los estudiantes por la diferencia de grados Celsius que hay entre la temperatura máxima y mínima en esta ciudad el día miércoles. Ojo, vamos a analizar sobre el día miércoles. A ver, el día miércoles tenemos nosotros, maestros, el día miércoles tenemos nosotros que la temperatura máxima, la temperatura máxima, sí, del día miércoles es 12 grados, 12 grados Celsius y la temperatura mínima, y la temperatura mínima es de menos 4, ¿de acuerdo? De menos 4, la docencia, muy bien. ¿Qué más nos dice el problema? ¿Qué más nos dice? Dice, uno de los estudiantes respondió lo siguiente, la temperatura máxima del día miércoles fue 12, está correcto, y la mínima fue menos 4, por lo tanto, por tanto, a diferencia, la diferencia entre ambas es de 8 grados Celsius, es lo que afirma el alumnito, que es 18, no, es 8, dice. Muy bien, la docente tiene como propósito brindar la retroalimentación para que el estudiante, para que el estudiante reflexione sobre su error, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para este propósito? Muy bien, vamos a ver la alternativa A. Solicitar, le dice, que vuelva a realizar la sustracción y decirle que la diferencia entre 12 y menos 4 es igual a 16. A ver, 12, obviamente, menos, ¿cierto?, menos 4. Entonces, acá, por ejemplo, en la alternativa A, decimos lo siguiente, ¿no?, que la diferencia, la diferencia... La diferencia es 16. Luego, preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre la temperatura máxima y mínima otros días de la semana? Por ejemplo, el domingo. A ver, vamos a ver, vamos a ver si que ya lo entiendió. O sea, ¿cuál es la perspectiva de esta? ¿Cuál es la perspectiva de que la persona dice, hijo, ¿sabes qué?, de 12 a menos 4, hay 16 de diferencia. A ver, tú, el día domingo, pues, 16, uno, allá, pues, 18, la máxima, y menos 3, la mínima. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, la pregunta es, la pregunta aquí, ¿sí o no que, de repente, el alumno puede querer el error? Porque no aprendió. Tú le dijiste la respuesta, que 16, pero no dijiste que el alumno analice su respuesta. Dice, dime el 18, y de repente puede ser 15, también una. Cosa que no es correcta. Entonces, decirle y indicarle, obviamente, el domingo, entre qué margen está, no sería lo correcto. No sería lo correcto. El caso B. Solicitarle que represente a una recta numérica los números enteros que correspondan, dice, a una temperatura mínima y máxima que fueron pedidas, como en el caso del día miércoles. Preguntarles por la cantidad de unidades que separan a ambos números de la recta. A ver, o sea, la idea es la siguiente, maestro. La idea es la siguiente, y es así como todos aprendemos, en este caso, a sumar o a contar. En este caso, tenemos aquí la mínima de menos 4 grados Celsius, y por acá tenemos el día de miércoles 12 grados Celsius. ¿Cierto? Entonces, por acá tengo a menos 3, menos 2, menos 1, 0, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, hasta 11 y 12. Entonces, ¿qué dice? Que uno tiene que contar desde el menos 4, ¿no?, los números que llevan hasta el número 12. ¿Cierto? Entonces, claro, aquí sí se va a dar cuenta que entre ambas la diferencia, ¿cuánto es? 16 espacios milagres, ¿verdad? Ahí sí, va a estar contando, ¿verdad?, a los números que llegan hasta, desde menos 4, hasta 12. Entonces, obviamente, aquí hay 16. ¿No? Ahí está. Esta, obviamente, es una alternativa mejor que la de A. De hecho, no, vamos con la de C. Vamos con la C. Solicitarle, dice, que escriba el número más 12. A ver, vamos a colocar el número más 12. ¿Cierto? Más 12. El signo menos de la sustracción, menos. Luego, colocar unos paréntesis, ¿cierto?, de menos 4. Y indicarle, ¿no?, por inducción, dice. Y luego preguntarle que el signo que resulta de multiplicar menos por menos, indicar que haga la operación, ¿no? Para decir, ¿sabe qué alumnito? Escúchenme bien. Menos por menos es más. Y acá nos quedaría, pues, 12 más 4 y nos quedaría 16. Obviamente, esta está muy alejada a lo que tiene el problema. Entonces, la alternativa, ¿cuál sería? La B. Entonces, la clave de la pregunta número 3 es beso. Maestros, ¿preguntas? Los leo. Los leo. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta, maestro? ¿Todo está claro? ¿Vuelvo a repetir? ¿Está claro entonces? Todo claro, maestro. Ok. Ya saben, cualquier pregunta, por favor. Mi estimado maestro, permítame un minuto, por favor. Sí, dígame. Ya. Con respecto a esta pregunta, normalmente lo que nosotros debemos tener en cuenta es que el alumno participe por su propio medio para encontrar el solucionario, mientras en la A y la C prácticamente le están diciendo lo que tiene que hacer. Entonces, él no está construyendo su aprendizaje. Es por eso que usted pone como resultado la B, ya que eso se acerca más al desarrollo. Gracias. Exacto. Exacto. Muy bien. Gracias, maestro. En efecto, ¿no? Esa es la manera correcta, ¿no? Incluso para poder responder en un examen de, justamente, que tome el magisterio, en el caso del minero, ¿no? Claro, en este caso, la manera más correcta y más pertinente y más adecuada para que el alumno tenga una mejor perspectiva y visión del problema, lo que tiene que hacerse es, obviamente, ¿no? Una, en este caso, una recta. Y es más, no nos dejarán mentir, maestros. Espero que compartan experiencia. La gran mayoría, cuando enseñamos a sumar y a restar, en este caso, enteros, con negativos y positivos, trabajamos sí o sí con la recta numérica. Sí o sí, para poder ubicarnos, ¿cierto? Todos hemos trabajado así. Todos enseñamos de esa manera para que el alumno tenga una visión completa y luego ya después de ello se puede manejar la alternativa C o la alternativa C, ¿cierto? Después de ello. De que el alumno entendió el procedimiento, entendió la técnica, entendió cómo se puede proceder frente a un problema de este tipo, ¿verdad? Entonces, creo que ya está claro el problema. Voy borrando para hacer el problema número cuatro en este caso. Gracias. Muy bien, maestros. Vamos al problema número cuatro. Ahora les doy un momento para que vayan leyendo, interpretando el problema número cuatro y luego me dan su respuesta. Quiero con ustedes debatir esta respuesta. Vamos a ver cuál sería la que más se asemeja, la que más se acerca, analizando como siempre cada alternativa, ¿cierto? Vamos a ver. Vámonos con la cuatro, ¿sí? Con la cuatro dice. Voy colocando en algún gráfico mientras que tú vas leyendo, ¿de acuerdo, maestro? Dice, uno de los estudiantes pensó que si le sumara una cantidad de centímetros a una de las dimensiones de la caja y le restara esa misma cantidad a otra dimensión, el volumen de la caja se mantendría constante. La pregunta es, ¿será verdadero eso? ¿Será falso? ¿En qué caso sí cumple? ¿En qué caso no cumple? ¿O para ningún caso cumple? Habría que analizarlo. Luego dice, llamó al docente y le compartió su forma de pensar. Profesor, si yo aumento 2 centímetros a la altura de la caja para que mida 14 en lugar de 12 centímetros, ¿cierto? Y disminuido 2 centímetros el ancho de la caja para que mida 6 en vez de lugar de 8, el valor del volumen no cambia porque lo que se aumentó en una dimensión se quitó, se le quitó a la otra. La pregunta es, ¿saldrá? Vamos a verlo. Muy bien. Dice, al escuchar la intervención del estudiante, el docente desea brindarle una retroalimentación, ojo a retroalimentación, que le permita reflexionar sobre su error. De hecho, ¿qué es un error? De hecho, que solamente hay una regla, hay una solamente, un solo caso que salta a ese error, lo demás no cumple. O sea, necesariamente, cuando modificamos de longitud desde algunos parámetros para un volumen, siempre se va a modificar el volumen. De hecho, solamente hay un caso donde sí cumple lo que el joven justamente dio su ejemplo y salió, pero no es del todo cierto. ¿De acuerdo? Vamos trabajando entonces. Vamos con el problema número 2. 4, perdón. Bueno, vamos trabajando entonces. Vamos dibujando un, creo que es un paelepípedo, ¿no? Muy bien, paelepípedo. O sea, es una cajita, ¿no? Una cajita. A ver. Muy bien. Entonces, aquí tengo un parámetro, le llamo A, le llamo un parámetro B y le llamo un parámetro C, ¿cierto? Tengo el ancho, la profundidad y la altura, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué nos dice la primera alternativa? Bueno, primero vamos a colocarle lo que dijo el alumno, ¿de acuerdo? Para poder plasmarlo. Dice, el alumno dice, compartió la forma de, si yo aumento dos centímetros a la altura, a la altura AC, ¿no? AC, para que en vez de que mira 14, 14 en lugar de 12. No, habrá otro entonces muy pequeño. Ahora uno más pequeño, vamos a platicar por acá. Pero más ancho, me parece que es más ancho. Vamos a ver. A ver, vamos a ver por aquí. ¿Sí? Entonces, en vez de C, vamos a colocar una vez el valor. Si yo aumento dos centímetros a la altura, para que me mida 14 en vez de lugar de 12. 14 y por acá 12. Se supone que aquí, obviamente, se hizo la siguiente operación, ¿no, maestros? Esto es el 12, que tiene inicialmente, más el 2. Excelente. Luego, ¿qué me dice? De acuerdo, y disminuido dos centímetros al ancho de la caja para que mida 6 en lugar de 8. Para que mida 6 en lugar de 8. Esto es 6, ¿de acuerdo? En vez de que mida 8. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, aquí tendríamos el 6, que tendríamos un 8 menos 2. Obviamente, el espesor no ha cambiado. La profundidad no ha cambiado. Se ha mantenido constante. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Dice que el volumen no cambia. Señores, recordemos entonces que el volumen, para este caso número 1 y para el caso número 2, que es justamente lo que les decía, ¿no? En el mito, justo probó los valores que cumple y que está como excepción a la regla. Realmente con el 2. Mira, por ejemplo, en este caso, tengo el volumen número, el volumen 1, que sería así. 6 multiplicado por B, multiplicado por 14. Esto, ¿cuánto sería? Sería este... A ver, si me ayudan, por favor. ¿Cuánto sería esto? Está sencillo, ¿no? 6 por 4, 24. Lleva 2, 84. ¿Cierto? 84 por B. ¿Cierto? 84 por B. 14. Y este dice, ¿para qué mida 6 en lugar de 8? Ya está. Tenemos por ahí, miren. Luego tengo otro volumen. Otro volumen. ¿De acuerdo? Que tendríamos por acá el valor de 12. 12 por B por 8. Y mira aquí. 96. 96 B. No se parece. No se parece. 6, 8, 14. Acá se sumó 2 y aquí se quitó 2. A ver, ¿qué cambia acá el valor? Aquí, menos 2. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. A ver, vamos a ver. Dice que el volumen es constante. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿De acuerdo? Vamos trabajando. Entonces, recuerda que los valores iniciales, maestro, era 12 y 8 inicialmente, tanto por el ancho como por el largo. Al siguiente caso, se le aumentó 2 y se le quitó 2, de acuerdo, para que supuestamente el volumen no varíe. Y como puedes ver, de 8 se llegó a 6 y acá de 12 llegó a 14. 6 por 14 por B y acá es 12 por 8 por B. Entonces, ahí están los probadores que estábamos indicando. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, de hecho, ¿qué? Nos damos cuenta que no coincide. Vamos a ver. La alternativa. Vamos a ver. La alternativa. Pedirle que diga que es el volumen. De acuerdo. Dice, calcule el volumen de la caja multiplicando las tres dimensiones. Eso es obvio. Solicitarle que suponga que la diferencia entre el ancho y la altura de una caja para el epípedo es de 2 centímetros. ¿De acuerdo? La diferencia dice. Muy bien. A ver, entonces, el, el, acá nos dice el ancho menos, a ver, el ancho, ancho, menos la altura es de 2 centímetros. Entonces, ya estamos. ¿Qué más nos dice? Luego preguntarle, dice, ¿qué sucede con el volumen de la caja si, por ejemplo, el ancho fuera 10 y se le agrega 2 centímetros? Y la altura fuera 12 y se le quita 2. Muy bien. Vamos a ver. Acá hay una defensa de 2. Ojo. Entonces, dice lo siguiente. Si el ancho fuera de 10, inicialmente, el ancho, por acá, fuera 10 y se le agrega, este es para el caso 1, maestros, ahora para el caso 2. ¿Qué pasa? Que si fuese de 10, dice, y se le agrega 2 centímetros. Entonces, acá, el nuevo ancho, ¿cuánto será? ¿Verdad que sería 12 centímetros? ¿Vamos bien? Sí. Claro, profesor. Porque se le agrega 2, pues, ¿no? Aquí se le va a agregar ¿cuánto? 2 centímetros más. Excelente. ¿Qué más nos dice? Y la altura, y la altura, y la altura fuese 12 centímetros, la altura, la altura, 12 centímetros, sí, 12 centímetros, y se le quita 2. En este caso, la altura, para el caso 2, tendríamos que es 10, 10 centímetros. ¿Por qué? Porque sencillamente se le ha quitado 2 centímetros, maestros. Entonces, profesor, de hecho, que en el caso de aquí, ancho, altura, y grosor, aquí nos quedaría que el volumen número 1, sí o no, que sería el 10 multiplicado por 12 multiplicado por B. ¿Todos de acuerdo? Sí, maestros. En el caso 2, el volumen 2, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Aquí tendríamos que multiplicar el 12 multiplicado por B, multiplicado por B. Pregunta. ¿Verdad o no que son iguales? ¿Esto cuánto nos va a quedar? 120, 20. Y acá, sí o no, maestro, que nos va a quedar 120, 20. Lo que le decía, que solamente esto cumple cuando se agrega y se quita 2 centímetros. Es una excepción a la regla. Solamente en este caso cumple. Usted le quita 3, 4, 5 y ya no cumple esta condición. Entonces, lo cual es un error. Lo cual es un error. La A es un error. Esto está mal. Esto está incorrecto. No es lo adecuado. Vamos con la B. La B, ¿qué nos dice, maestros? La B nos dice lo siguiente. Pedirle que mencione las medidas de las tres dimensiones de la caja. Altura, ancho y profundidad. Y las medidas luego de agregar y quitar estas cantidades de centímetros, hago de sus dimensiones. Luego, decirle amablemente que esté en un error, porque el volumen sí cambia. Finalmente, preguntarle, ¿qué pasaría si el volumen de la caja, con el volumen de la caja, si la cantidad que se agrega, se quita fuera 5 centímetros? ¿No? O sea, que se le agrega y se le quita. Obviamente, vamos trabajando con esto, ¿te parece? Vamos a ver. Entonces, tengo por acá yo, para el caso 1, maestros, el ancho. ¿Sí? ¿Qué pasaría si acá tengo 10 inicialmente? ¿Sí? Y la altura. Ojo, maestros, ¿sabes? Altura. En este caso, estoy trabajando con 2. Se me ocurre con 2. Entonces, aquí, recuerda que al ancho, si lo suma 5, a ver que es así, se le agrega 5 y se le quita 5. Muy bien. Se le agrega 5, entonces, aquí hay un caso 2, maestros. Acá vemos, entonces, el ancho. El ancho, si yo quiero, aquí nos quedaría el valor de cuánto. De 15, ¿verdad? 15 centímetros. ¿Sí? Y la altura. La altura tendría que ser 7 centímetros. Ahí nos damos cuenta de que los volúmenes son distintos. Así como acá, yo sumé 5 y quité 5, he sumado 5, y aquí, obviamente, he quitado 5 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, nos damos cuenta que aquí, con el valor de 5, no cumple. ¿Cierto? No cumple. Eso es correcto. ¿Qué pasaría? Los volúmenes son. Pero, claro, no es lo adecuado, porque, de hecho, que se va a dar cuenta que al multiplicar, pues, no te va a caer, mira, a mí, Mario, el volumen, perdón. Entonces, va a descartar. Entonces, de hecho, aquí, el caso 1 y el caso 2, tanto A como B, están descartados. Vamos con el C. A ver, vamos con el C. Pedirle que explique qué entiende por volumen y cómo se calcula el volumen de una caja con forma de un paralepípedo, como en este caso, una caja cualquiera. Luego, preguntarle si, dado dos factores, siempre que se agrega una cantidad a uno de ellos y se quita la misma cantidad al otro, el producto se mantiene constante. Finalmente, solicitarle que compre si con las medidas dadas el volumen de la caja varía o no al modificar dos de sus dimensiones. Es decir, que si este producto, si yo tengo, por ejemplo, A por B, y esto me da P, la pregunta es, si yo, por ejemplo, agrego algo, en este caso voy a agregar K a un número y a ese mismo le quito K, ¿te va a dar P? La pregunta es, ¿nos dará P? ¿Cierto? Y ahí está, ¿no? La implicación correcta. Mira, claro, profesor, o sea, si yo agrego un valor y le quito otro valor en un producto, obviamente no me va a quedar lo mismo. Entonces, ahí el alumno solo va a entender y se va a dar cuenta, pero hay que recordar también que para llegar a volumen es porque ya domina la parte bimétrica un poco. Entonces, y obviamente esta expresión te va a quedar, pues, A por B, ¿cierto? A por B, luego tendríamos menos AK, menos BK, menos K al cuadrado, ¿cierto? Y así tendríamos que manejarlo. Una expresión algebraica, obviamente, es mucho más compleja, que obviamente no es igual a P, P solamente es AB. Por esa razón, no son iguales. Y esa es la respuesta. Pues, idénticamente. La clave de la C, ¿correcto? La clave de la C. Ahí está. Vamos con nuestra pregunta número 5. Vamos con la pregunta 5. A ver, voy a leer la indicación, maestros. Leo la indicación. Y luego, pues, vamos, este, encontrando la respuesta adecuada. ¿De acuerdo? Para cada pregunta, las 5 y las 6. Dice, en una acción educativa, algunos estudiantes deciden emprender un negocio de dulces, de chocolate, con relleno de diferentes sabores, los cuales serán vendidos en cajas. Bueno, es normal, en cajas. Los estudiantes se distribuyen para realizar una de las siguientes labores. Elaboración, empaquetado, y venta de dulces. ¿De acuerdo? Muy bien. 5. Vamos con la pregunta 5. Ya tenemos la temática del tema, cómo se va a dar esa configuración, y ahora sí vamos a la solución. Vamos con la pregunta 5, que dice lo siguiente. Durante el primer mes de venta, Miguel y Noelia se encargaron de vender estos dulces en los colegios cercanos al su hijo. ¿Ok? A Miguel le entregaron 3 quintos del total de cajas. A ver, a Miguel, a Miguelito, a Miguel, le dieron los 3 quintos del total de cajas. ¿Ok? Y Noelia el resto. Entonces, Noelia se sobreentiende que Noelia está recibiendo los 2 quintos del total, de las cajas. Recuerda que ese es el total de las cajas, maestro. Ok. Miguel solo vendió la mitad de la cantidad de cajas que le dieron. O sea, que a él, a Miguelito, solamente ha vendido, vendió la mitad. vendió la mitad. Lo podemos trabajar de repente a través de la metodología del árbol, ¿no? Vendió, no vendió. Vendió la mitad, vendió la mitad de lo que le habían dado. Esto es lo que ha vendido. Vendió. Y esto es lo que le queda. ¿Vendió la mitad? ¿Y Noelia? ¿Qué dice Noelia? Y Noelia, la cuarta parte. Se supone que vendió solamente la cuarta parte. O sea, ha vendido la cuarta parte de 2 quintos. ¿Cierto? Esto es lo que vendió Noelia. Esto es lo que vendió. Y lo que le queda, vamos a analizar cuánto le queda a Noelia. ¿A Noelia cuánto le queda? Los tres cuartos de lo que, obviamente, de lo que le queda. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué pregunta? Dice, si Noelia debe vender la misma cantidad de cajas que vendió Miguel, ¿no? Debe vender. A ver. ¿Cuánto vendió Miguelito? Miguel vendió este, acá tres. Tres seis sobre diez. ¿Cierto? Tres décimos. Y lo que vendió Noelia, lo que vendió Noelia es, sencillamente, dos, dos sobre veinte. O sea, un décimo. ¿Cierto? Un décimo ha vendido, nada más. Ha vendido Noelia un décimo de tu casa. ¿Cierto? Un décimo. ¿Qué te pregunta? ¿Qué fracción de lo que le queda a ella debe vender? Para que sea igual. Nada. A ver. ¿Cuánto le falta sencillamente a Noelia para que llegue a vender lo mismo que Miguel? ¿Cierto? Entonces, a ver. Mira, a ver. Entonces, lo que le falta a Noelia, lo que le falta a Noelia para que sea igual a lo que venga. ¿Cierto? ¿Cuánto es? Es dos. ¿Cierto? Doce sobre diez. ¿Vamos bien? Eso es. Ahora, continuemos. La pregunta es, ¿qué fracción de acuerdo de lo que le queda a ella, esto le queda a ella, es lo que tiene de vender? Muy bien. Vamos con la Noelia. No sé si se verá por acá. Si no, en todo caso, borro aquí, voy borrando esta parte de la cuatro, solamente esta parte para poder acabar lo que nos pide el problema. A ver, ahí creo que es suficiente. Mira, maestros, lo que te piden es lo siguiente, ¿qué fracción? ¿Qué fracción? ¿De acuerdo? De lo que le queda a Noelia y lo que le queda a Noelia ¿cuánto es? Es tres quintos de diez. Sí, mitad, mitad, acá es veinte, la luta sería tres, ¿cierto? Tres décimos de C, ¿vamos bien? ¿Qué fracción de lo que le queda es lo que le falta vender? ¿Cuánto le falta vender, maestros? Doce sobre diez. Eliminamos los diez, eliminamos los C, entonces, ¿qué fracción es lo que le falta vender, maestros? Dos. La clave la... A ver, repito, maestro. Sí, voy a explicar, no se preocupe, ¿ya? Voy a explicar. Miguel, Miguel vende a los tres quintos de C. No, a Miguel le dan tres quintos de C. ¿Qué cosa se le da en el cajón? A ver, por favor, maestro, por favor, un toque para explicar. Sí, gracias. Y Noelia, obviamente, el resto, ¿verdad? ¿Cuánto es el resto? Los dos quintos de C. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se la va? Sí. Ahora, lo que vendió Miguel... Hey, tu audio, por favor, maestro, su audio, gracias. Maestro, maestro, su audio, por favor. Gracias, bien. Lo que vendió... A ver, gracias. Lo que vendió Miguel, lo que vendió Miguel fue la mitad, la mitad de tres quintos. de total de cajas. Entonces, eso entiende de lo que le queda, ¿cuánto es? La mitad de los tres quintos. Vamos bien. Entonces, lo que vendió Miguel, ¿cuánto es? Tres décimos de total de cajas. ¿Me das cuenta de él? Vamos con Noelia. Noelia solamente ha vendido la cuarta parte de clara, total que le han dado. Es dos seis quintos. Obviamente, ¿cuánto nos queda de uno? Veinte, un décimo. Entonces, lo que ha vendido Noelia es solamente un décimo de C. ¿De acuerdo? Un décimo nada más. Y lo que le queda a Noelia es aquí sencillamente mitad, mitad y te va a quedar tres sobre diez. Lo que le queda acá a Noelia que no ha vendido es tres sobre diez. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la condición? La condición es de que lo que venda Miguel es igual a lo que venda Noelia. ¿De acuerdo? Esa es la condición de que ambos deben vender igual. Entonces, si Noelia solamente ha vendido un décimo y Miguel ha vendido tres décimos, ¿cuánto le falta a Noelia? Dos décimos de C. Entonces, la pregunta es, ¿qué fracción de lo que le queda a Noelia, cuánto le queda a Noelia? Tres décimos. ¿De acuerdo? Es igual a ti. Lo que le falta a Noelia vender. Dos décimos. Décima, décima, C con C y nos va a quedar dos décimos. ¿Se entendió, maestros? Los leo. Los escucho, el cinco. ¿Se entendió o de repente quieren que vuelva a ser el problema? Queda, maestro. Excelente. Muy bien. Gracias. Gracias, maestros. Sí, por favor, su sabio, su sabio, maestro. Si yo le doy la potestad de que ustedes puedan opinar y conversar y lo que ustedes gusten, pero tengan cuidado con sus audios ya que todos estamos con ese audio a la vez, ¿no? Y mi voz de repente no se escucha bien para todos. Les pediría que tengan un poquito de cuidado con los audios, por favor. Muchas gracias. Mucho pedir, chicos. Gracias, gracias, maestro. ¿Una consultita se puede? Claro, claro. Dígame, dígame. Escucho. En la última parte que se está igualando tres décimos, igual a dos décimos, Claro. Esa para decir una aclaración más. Esa para decir cómo se iguala. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué te dice? Es que es una igualdad. Es decir, si Noelia debe vender, en la última parte del problema es el siguiente, ¿no? Si Noelia debe vender la misma cantidad de cajas que vendió Miguel, es decir, que Noelia tiene que vender lo mismo que Miguel. entonces Noelia ha vendido ¿cuánto? Un décimo del total. ¿Cuánto ha vendido Miguel? Tres décimos del total. Total de cajas, a eso me refiero. Entonces, ¿cuánto le falta a Noelia vender? Dos décimos. Para que sea igual. ¿Te acuerdas? Para que se cumpla la condición. Ahora bien, y aquí va la pregunta, la le dice, ¿qué fracción? Le pongo F de fracción. ¿Vamos bien? Dice, de lo que le queda, de lo que le queda a Noelia, ¿cuánto le queda a Noelia? Aquí está bien, seis sobre veinte, mitad, mitad, tres décimos. He colocado aquí. Ahí está bien. Dice, es lo que le queda, lo que le falta vender. ¿Cuánto le falta vender? Doce sobre diez. Se van los diez, se va el C, respuesta, los terços. Muy bien, gracias. Muy bien, maestros. Muy bien, vamos correcto entonces. A ver. Pues borrando. ¿Qué es lo que le quedaaine? No, 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 no. Ah Muy bien, maestros, a ver, vayan leyendo lo que continúa en la pregunta, por favor, seis, a ver, un segundito. Gracias. Bien, maestros, continuamos entonces, ya estamos. Continuamos, sí, a ver, algunos metros de esquina en el interno, que, que si guste para el problema número seis, a ver, vamos a, a esperar que, que puedan ustedes también resolver el problema número seis, ¿no? A ver, ustedes solos, a ver, me dicen cuánto es la respuesta, cuál sea la respuesta. ¿Cuál sea la respuesta? A ver, maestros. Con respecto a la pregunta número seis, analícenlo bien, con tranquilidad, requiere un conocimiento previo del volúmenes, ¿no? Del volumen, este, en este caso, de una esfera, ¿no? Una esferita. ¿Cuál es el volumen y todo ello? A ver, maestros, vamos trabajando, y me dicen, por favor, su análisis también. A ver, vamos a ver. A ver. A ver, vamos con el seis. A ver, creo que ya leyeron algo, maestros, y están con una mejor interpretación, ninguna lectura. Vamos a ver. Dice, los dulces de chocolate son de forma esférica. Bien. Y cada uno mide cuatro centímetros de diámetro. Vamos colocando acá la esferita en todo caso. Son así, esférico, los diste, los chocolatitos. ¿De acuerdo? Así, de un diámetro, de un diámetro, de cuatro centímetros. Un diámetro, ¿sí? Y serán colocados en cajas cuyas medidas son doce, ocho y cuatro. Ok. Entonces, aquí está doce. Para las cajitas, que son para el epípedo, sería doce, ocho y cuatro. A ver, más o menos así, para que tengas una idea. Sí, la cajita es de esta manera. A ver, colegas, más respeto, pues, por favor, apaguen su audio. Gracias, maestro, gracias. Sí, pues, se les pide, por favor. A ver, doce, ocho y cuatro, ¿sí? Aquí tenemos doce centímetros, ¿sí? Ocho centímetros por acá. Y de repente por aquí cuatro. Ahí está. ¿Qué nos dice? Se desea saber qué cantidad de dulces como máximo caben en la caja, en cada caja. Para ello, uno de los estudiantes realiza los siguientes cálculos. El volumen de la caja, a ver, el volumen de la caja, maestros, el volumen de la caja es el producto, obviamente, de cada longitud. Es decir, doce multiplicado por cuatro, multiplicado por ocho. Lo cual hace un valor total de trescientos ochenta y cuatro centímetros cúbicos. Ya está el valor calculado ahí. ¿Cierto? Centímetros cúbicos. ¿Sí? Mientras que dice el volumen de cada dulce, el volumen, el volumen, como sabemos, de una esfera, maestros, es cuatro tercios de pi por radio al al cubo. ¿Cierto? Es la fórmula elemental para el cálculo de, sencillamente, para el cálculo de la esfera, el volumen y una esfera. Ok. Entonces, maestros, si esto es correcto, el volumen tendría que ser lo siguiente. Si el diámetro es cuatro, obviamente el radio es dos. Entonces, tendríamos que trabajar cuatro tercios de pi por dos elevado al cubo. ¿Cierto? Entonces, el volumen tendríamos un valor específico, que es treinta y tres punto cinco centímetros, nos indica ahí el dato. De acuerdo, centímetros cúbicos. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? Luego ha dividido. Luego ha dividido. Luego ha dividido. Vamos a ver análisis, maestros. Trescientos ochenta y cuatro nos dice entre, entre cuánto, treinta y tres punto cinco. Obviamente nos da un valor de aproximadamente once punto cuarenta y seis. Muy bien. Y aquí viene análisis, ¿verdad? Vamos a ver. Luego dice, luego se afirma, cada caja podrá, dice, contener como máximo doce chocolates, doce dulces de chocolate. La pregunta es, ¿hay un error? Sí, obviamente que sí. ¿Cuál es? ¿En qué radica? ¿O por qué cometió el error el alumín? A ver, maestro, les escucho. ¿Cuál es su respuesta? No puede ser doce, porque entonces no entraría todas las, la capacidad o el volumen de la caja es tres ochenta y cuatro. Entonces, la, la mayor, el máximo cantidad va a ser once, porque si redondeamos a doce ya no entrarían ahí en la caja. Exacto, exacto. Ahora, la pregunta es, ya que usted nos indica eso, yo le hago otra, una contrapregunta. Indicarle, ¿ustedes creen que la ubicación de los dulces, en este caso que son esféricos, va a tomar toda la caja? Eh, profesor, si me permite. Por favor, maestro, escucho. Sí, no, va a quedar bastante espacio vacío en la caja por la forma como son los dulces, porque son esféricos. Y si nos damos cuenta, eh, cada dulce tiene diámetro cuatro centímetros. Es decir, por ejemplo, si vemos el, digamos, en el ancho va a caber ahí solamente un, eh, digamos, un, un, un dulce. Y si tomamos la altura, van a ir dos, porque va a ir uno abajo y uno arriba, que es lo máximo que puede caber. Y si tomamos el largo, entonces van a ser tres que pueden ir, es decir, lo máximo que pueden ir en esa caja son seis, seis dulces que pueden ir, ¿no? Que, por el cálculo que ha hecho el estudiante, pareciera que pudieran caber once, pero hay espacio que va a quedar vacío, evidentemente. Bueno, eso es lo que podría manifestar. Es correcto, maestro. Me ha quitado la explicación de la boca. Bueno, efectivamente, eh, la ubicación y la disposición de los dulces dentro de la caja, el error es en dividir esto. No debió dividirlo, sino aproximar, calculando el volumen, ¿no? En este caso, el volumen y el diámetro junto con longitudes para ver cuántos dulces pueden ir, y de repente, como dice el maestro, en dos capas distintas, que sería lo más óptimo, tres, tres, seis. El error, ¿dónde fue? En dividirlo. Porque pensó él de que todo el volumen de la caja va a ser ubicado por los dulces, y no es así lo correcto. Por la forma que tiene, como dice el maestro, va a tener muchos espacios vacíos. Y la idea es aprovechar al máximo, aprovechar al máximo la caja y el volumen de esto. Entonces, eh, en la alternativa A nos dice, considerar que la cantidad de dulces en caja se determina por el dividir el volumen de la caja entre el volumen de cada dulce, y eso es falso, falso, y ahí está el error. La caja se vea. ¿Puedo contribuir? Sí. Claro, por supuesto. Sí, justamente en la retroalimentación también hay que saber entender que si esa es la respuesta para él, en todo caso le diría, ¿no? ¿Y qué pasa si tú derrites los chocolates? Ocuparía todo el espacio de la caja. Ahí sí tendría que hacer esa tu respuesta. Derritiendo los chocolates, pero no dejándoles la forma, ¿no? Porque como es un colega hace un momento, la forma va a permitir de que haya bastante espacio vacío, ¿no? Pero si se derrite ya no va a haber espacio vacío. Un poco para contribuir en su respuesta, y siempre decirle al alumno justamente, y no bajar la autoestima, ¿no? No decir, no, esto es un error, ¿no? No, no se trata de eso. Se trata de que también, que el error sirva también para un aprendizaje, ¿no? O sea, se aprende del error también. Oye, maestro, ustedes están, que hacen esta clase, no yo, y me parece muy muy gratificante, ¿no? Este, en efecto, esto siempre, trabajar siempre en tres dimensiones es un mundo muy bonito. Y el alumno, pues, recuerden que lastimosamente no todos tienen esa capacidad de abstracción para ubicar de repente una esfera, un cubo en el espacio, ¿no? Y eso requiere mucha abstracción. Y ahí estamos nosotros para poder orientarlos, ¿no? A los alumnos, siempre con buenas prácticas, con buenos deseos de que los alumnos participen y siempre llevar por el buen camino. En este caso, para nuestro problemita, como dice el maestro también acá, que ha participado, muchas gracias por participar. Claro, ¿no? No va a ocupar lo mismo si es que se derrite, ¿no? Entonces, otra forma de poder, este, ¿no? De hacer entender al alumno de que por allí hay algo más que aclarar, ¿no? Algo más que algo pueda despertar ese interés por saber cuánto puede al total de ubicar, ¿no? La cantidad de dulces. Muy bien. La alternativa B nos dice considerar que la cantidad de dulces de chocolate se obtiene al aproximar el cociente al siguiente número entero. Y eso no es correcto, ¿no? Tampoco, ya si de antemano ya está mal la forma del cálculo. Pero digamos que en el supuesto caso estuviese correcto, obviamente no tendría que ser 11, no, no tendría que ser 11, ¿no? El menor, ¿no? Tendría que ser eso. Bueno. En todo caso, la queda tendría que ser la alternativa A. La alternativa A. Ahí está, maestro. Muy bien, vamos con la 7, ¿les parece? Problema 7. ¿Todo bien, maestros? ¿Alguna pregunta con confianza? ¿Alguna pregunta con confianza? ¿Alguna de repente algo más que agregar, algo más que acotar? En esta mesa recuerden que siempre hay muchas cosas que agregar acá. Siempre hay muchas cosas que acotar. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, lo escucho. Efectivamente, el colega que participó hace poco se refiere a un contexto fuera de la pregunta. Yo creo que en esto hay que ser precisos, ¿no? Aquí lo que se pretende es detectar el error. O sea, ¿dónde está el error? Y en las alternativas, la única que se aproxima es la A, y no la B y la C, ¿no? Creo que en esa parte hay que ser también precisos. Interesante. Sí, sí. En efecto, para el cálculo de la respuesta en sí, ¿no? Es correcto es la A, ¿no? Pero claro, o sea, la idea, el maestro acotaba de que para tener una mejor interpretación, para que el alumno vea dónde podría mejorar en el caso de que haya un error, poner ese ejemplo, ¿no? Y eso está correcto, maestro. O sea, está bien. Hay que ser directos a la respuesta si es verdad. Pero también hay que ubicarnos en el contexto de la vida real en nuestras aulas. Sabemos que podemos dar esa salida, ¿no? Eso es correcto también. Eso es válido. Pero mucho, tenemos muchas formas de poder trabajar. Bueno, muchas formas, ¿no? Muchas formas. Incluso, por ejemplo, ¿qué pasaría si el dulce, como era alguno que tiene el relleno, por ejemplo, que tiene dentro una nuez y encima el relleno de chocolate? O sea, imagínate, si no hubiese chocolate, ¿qué pasará con la nuez nada más? ¿Cuántas nueces alcanzarían? Entonces, otra manera también de poder trabajar. Hay muchas, ¿no? Pero eso es una salida muy importante. Entonces, sí, hay que cortar siempre directo, bueno, entre comillas, ¿no? Al grano, sobre dónde se le robó, justamente en la división, que no lo corren. Muy bien, vamos a la punta 7, entonces. Y dice así. Un docente propone algunas tareas para recoger información sobre la comprensión de los estudiantes en relación al perímetro de figuras bidimensionales. Conclusión polígona. Más rápido. De acuerdo, una de las tareas que se muestra a continuación. Dice, las dimensiones del rectángulo C son 3 y 7. De acuerdo, 3 y 7. Muy bien. A ver, maestros. 3 y 7 nos dicen, ¿no? 3 y 7. Por interno me dicen que también haga las últimas, porque a veces no se hacen las últimas preguntas. En todo caso, hagamos lo siguiente, maestro, ¿no? Después de las 7, que acabamos las 7, vamos a la última pregunta. Ya sea, con el tiempo nos gana y no hacemos el tan... Esperamos, ya, hacemos la última y regresamos. Le parece como que un poco variamos esta metodología, ¿cierto? No hay problema. Entonces, para que vayan a chequear la última pregunta. La siguiente es, dice, la dimensión del rectángulo C. Este rectángulo C, maestros, el rectángulo C, tiene 3 y 7. Ahí está, 3 centímetros. Y por acá, 7 centímetros. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, si una de sus dimensiones se cuadriplica y la otra se mantiene constante, ¿cómo se... ¿Qué se puede concluir del perímetro del rectángulo D con respecto al perímetro del rectángulo C? Ok. Vamos a ver. Solamente una se duplica, dice, cuadriplica, se duplica. A ver, déjame un segundo. Se cuadriplica. Ok. Entonces, más o menos será así. Lo estamos cuadriplicando. En este caso, lo estamos cuadriplicando, ¿sabes? Aquí, maestro, lo estamos cuadriplicando al ancho. ¿Te parece? Muy bien. Al ancho. En este caso, como es 3, lo vamos a cuadriplicar a casi 12. Es decir, aquí están los 3 centímetros iniciales que se tenían, pero multiplicado por 4. ¿Cierto? Allí está. Lo que es un valor de 12. 12 centímetros. Y acá no va a cambiar, va a seguir los 7 centímetros como se mencionaba. Aquí está el D. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice, aquí se puede concluir. Un estudiante respondió, el perímetro de C es 21, de D 84, dice, ¿no? El perímetro D con respecto, se ha cuadriplicado, dice, con respecto al C. Vamos a comprobarlo. Vamos trabajándolo aquí. Recuerda que el perímetro maestro de una figura geométrica es la suma de sus lados. Entonces, el perímetro de C tendría que ser 7 acá, 7 acá son 14. Bueno, en este caso son 10. ¿Cierto? A ver, ¿cómo sería? 7, no, acá sería 7 y 7, 14, más 6 son 20. 20 centímetros. ¿Sí? ¿Vamos correcto? 7 y 3 no dice que tiene enunciado, ¿verdad? Sí. Y luego tendríamos acá, tendríamos acá el perímetro, el perímetro, el perímetro de D. Tendríamos que sumar, aquí sería cuánto, 19. Multiplicarlo por 2, por favor. ¿Cuánto es eso? 38, ¿verdad? Ahí está, la suma de su mitad. Obviamente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que el alumno ha respondido es 21, 24, que creo yo que lo que he hecho es multiplicar. O sea, está confundiendo el perímetro con el área. Mira, ojo, ojo, eso está equivocándose, pues, ¿no? Porque el alumno que ha respondido, el alumno que ha respondido, el alumno que ha respondido, ha dicho y ha mencionado, de que para el C, de que para el C, sencillamente, el perímetro de C, el perímetro de C, ha puesto 21. Y el perímetro de D, le ha puesto 84. Lo cual es incorrecto, pues, ¿no? ¿Qué está confundiendo el cabro? Ha sacado el área. 7 por 3, 7 por 12. Aquí el error. A ver, vamos con la A. Vamos, ¿qué dice la A? A ver, la A nos dice lo siguiente, maestros. ¿Considerar que existe una relación proporcional entre el área y el perímetro? No, eso no indica. Solamente ha confundido el área con el área con el perímetro, nada más. Eso está mal. No hay una proporción ahí. La B nos dice, cree, perdón, que si el perímetro de una figura aumenta, el área siempre aumenta. No solo nos dicen. La C que nos dice, confundir el procedimiento para calcular el perímetro con el procedimiento. Ahí está, mire, maestro. La clave la C, ¿no? El omito ha confundido, ha confundido, ¿no? Ha confundido en allá el área en vez del perímetro. Maestro, yo les pregunto a ustedes una pregunta ajena a la, a esa interrogante que ya está concluida. O sea, ¿cuál sería, a ver, díganme ustedes cuál sería, a ver, a ver, la metodología más pertinente para hacer entender al alumno su error? A ver, no está en la pregunta ahí, pero quiero que tú me digas. Quiero ideas, quiero soluciones. O sea, ya viste, maestro, pues, tuteo. Ya, este, ustedes ya vieron de que obviamente el alumno se confundió. Que en vez de hallar el perímetro, lo que ha hallado es el área. O sea, ¿cómo haces tú a ver al alumno que ha cometido un error? ¿Cuál es la idea más pertinente para ser alumno, hacerlo una retroalimentación y poder evitar ese error? Voy a decir yo, profesor. A ver, les escucho, maestro. Muchas gracias. Jóvenes estudiantes, para hallar el perímetro se tienen que sumar los lados, o sea, todos los cuatro lados de la figura llamada rectángulo. Entonces, así se halla el perímetro, tanto de ese pequeño rectángulo como también del grande, ¿no? Entonces, son diferentes los perímetros. Ahora, para hallar el área, se multiplica el ancho por el largo, o largo por ancho. Entonces, no confundieron. Muchas gracias. Profesor, disculpe. Sí. Pero esa retroalimentación sería muy elemental, ¿no? Y lo que se quiere aquí es que el alumno mismo aprenda de su error, ¿no? Que él llegue a una respuesta correcta o a definir bien lo que es, pues, el perímetro. Pero a partir de su error, ¿no? Haciéndole razonar. Porque si yo le digo, esto es el perímetro, esto es el área, sería una retroalimentación muy elemental. Entonces, el alumno ya no, ahí no estaríamos haciendo razonar al estudiante acerca de su error, ¿no? Me parece. Bueno, esa es mi opinión. Gracias. Sí, maestra. Profesor. Maestro, a ver, al toque, por favor. Maestra, de que usted comentaba, ¿cuál sería usted la forma adecuada? ¿Cuál sería? ¿O cuál sería una forma? Bueno, lo primero, no darle, o sea, decirle cuál es el perímetro, ¿no? De repente, de repente podría ahí decirle, ¿no? En cuanto al, como lo que queremos es saber el perímetro, ¿no? En cuanto al perímetro, entonces, de repente le diría yo, este, ¿cuánto será el, el área, o lo, 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 ahí ya me estoy trabajando, pero, a ver. Profesor, quisiera participar, este, bueno, en mi caso le haría observar, ¿no?, que observe figuras rectangulares, ya sea a borde de la mesa, o de la pizarra, luego haría que diferencie, ¿no?, entre el, que me diga que él identifique cuál es el perímetro, y que cuál, en esa figura, cuál será el área, ¿no? ¿Cómo lo podría encontrar? De esa manera lo llevaría al, al meollo del asunto acá, y lo haría que relacione, y que encuentre, ¿no?, el área y el perímetro del problema. Y él descubra dónde estaba su error. Profesor, yo. Maestro, una idea más, ¿podría, podría, dar? Maestro, maestro, yo. Claro, por supuesto. Bueno, en mi caso, a mí me gustaría, de repente, pedirle que grafique, utilizando los cuadritos de su cuaderno, porque obviamente va a trabajar en un cuaderno cuadriculado, que grafique, que pinte, y si es posible, que recorte, ¿no? Entonces, asumiendo que cada cuadrito implica una unidad, que primero cuente las unidades en el borde, y luego las unidades al interior de cada uno de los rectángulos. En ese caso, él podría encontrar la diferencia numérica, ¿no?, determinar si existe una diferencia numérica entre lo que sería el área y lo que sería el perímetro, ¿no? Yo creo que de esa manera podría ir llevándolo hacia, este, la noción tanto de perímetro como área y que pueda realizar la distinción entre estas dos medidas. Profesor John, ¿podría participar? Por supuesto, maestro. Sí, yo lo haría caminar alrededor de su carpeta, que ojalá sea una carpeta rectangular, ¿no? Yo le diría, a ver, camina alrededor de tu carpeta, ¿qué has hallado? O sea, ¿por dónde has ido? Alrededor. ¿Qué significa caminar alrededor? Ah, ya, eso, bueno, él también tiene nociones de perímetro en quimaria, ¿no? Entonces, va a decir, ah, no, he caminado alrededor, eso significa el perímetro. Ahora, donde tú escribes, ¿no?, donde tú pones tu cuaderno, escribes, esto es una superficie. Es igual, caminar alrededor o calcular la superficie donde tú escribes. Entonces, ahí ya estoy haciendo notar la diferencia entre el rededor y la superficie, que son cosas diferentes. De ahí parto de saberes previos que yo tenía que decir. Exacto, muy bien, maestro. Maestro, tenemos muchas formas, muchas formas. Profesor John, si me permite. Por supuesto, maestro, siga. A ver, bueno, yo ya no estoy mucho tiempo en aula, pero se me ocurre, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si utilizo el geoplano? Ya, con esas dimensiones agarro una cuerda y lo grafico, o sea, lo grafica el estudiante. O sea, le doy esa alternativa, ¿no? Y que suelte la cuerda, que suelte la cuerda. Eso sería la longitud de la cuerda. Luego también la de igualito. Entonces, las dimensiones serán iguales, no serán iguales, que se dé cuenta solo. ¿Qué le parecería? Es una salida muy interesante, maestro. Mi estimado, para la última. Sí, te escucho, te escucho. Ya, en primer lugar, felicito a los colegas, porque gracias a ello, es lo que nosotros vamos a conocer un poquito más lo profundo de este tema. Con respecto a lo que estaban conversando mis colegas, mi primer colega, nos ayudó a reconocer que es elemental, o sea, es básico. Y lo segundo, que los colegas también están participando, casi la mayoría lo están diciendo en forma descriptiva. Y lo esencial sería ir por descubrimiento reflectivo. O sea, eso sería lo ideal para poder nosotros hacer una retroalimentación. Gracias. Claro. Perfecto. Bien, maestro, yo agradezco de verdad la participación de cada uno de ustedes, siempre con los buenos deseos de que ustedes entiendan todo, y eso me da mucho gusto. Y lo que cada uno ha aportado bajo su perspectiva, bajo su visión, es adecuada. ¿Cuál sería? Podría ubicar un cuadro rectangular, colocar de manera como un trabajo extra, si quieren llamarle, una blonda y preguntarnos cuánto de blonda se ha utilizado, dónde lo ha pegado y a qué hace referencia. Y luego decir de repente que ese cuadro no nos gusta, hay que tapar este cuadro, ese cuadro no me gusta, hay que taparlo. ¿Cuánto de papel usaría para poder tapar? Eso es el área. Ideas hay muchas. Me gustó del maestro lo del contorno de una carpeta, espectacular. Me encantó también la idea, no de repente del geoplan utilizarlo, es algo también muy bien. Entonces, la idea es esa, de que todos ustedes, maestros, ya se están ubicando ya en el contexto, en el plano, ¿de qué te pueden preguntar? Recuerda que ellos no preguntaban, aquí en la interrogante, en la ciencia, no preguntaban eso. Pero agregué la pregunta y mira cuántas ideas salieron. Me da mucho gusto, de verdad, mucho gusto. Esa es la idea. Es la idea que ustedes vayan aprendiendo en esa parte, ¿no? De poder diversificar. Incluso cuando los maestros también aportan nuevas ideas, uno se va enriqueciendo con la información. Esto es muy bueno. Muchas gracias de antemano, muchas gracias. Bueno, como les decía, muchos maestros querían para trabajar el último problema. Vamos al último, ¿les parece? Problema número último, último. Creo que es el quince, me parece. A ver, y volvemos de nuevo al siguiente, ¿eh? Así como porque a veces dicen, profesor, hay preguntas que no lo acaban, ustedes por el motivo del tiempo, a veces, ¿no? Puede darse el caso. Hay que hacerlo, pues. Vamos con el problema número quince, ¿no? Quince, catorce. Como para no dejar al aire. ¿Qué te parece? Un poquito de geometría, acá ya. Geometría, ¿no? Un poco de geometría. Áreas. Son preguntas que vienen siempre en relación hacia, ¿no? Este, la solución de una pregunta. A ver. Esto sí es muy interesante. Ocho, cuatro, ocho, dos, cuatro, seis, ocho. Yo agradezco mucho, Amato, tu participación el día de hoy, de verdad. Ha sido muy gratificante con ustedes siempre participar. Siempre, siempre con ustedes participan. La clase de ustedes, ya saben, es por y para ustedes. Gracias. 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 A ver, ¿quién me dice la respuesta de esa pregunta? Rosario, ¿hace S-diagonal? Sí Vamos, vamos, maestros Bueno, vamos Ya estamos A ver Cinco octavos, profesor Cinco octavos Cinco octavos Cinco octavos En efecto, maestro, muy bien Cinco octavos, perfecto, ¿hace la respuesta? Sí, sí Dice la siguiente, la pregunta Interesante la pregunta Dice, pues A, B, C es un cuadrado Un cuadrado, ¿cierto? A, B, G, N es un puntos medios Entonces hay que evitar Que este es punto medio Con él también Aquí, aquí Y aquí también ¿Cierto? Muy bien Es correcto ¿Qué parte de la figura falta sombrear? ¿No? Y parte de la figura Muy bien Lo que podemos hacer En este caso Si es una diagonal Es una diagonal ¿No? Lo que podemos hacer acá Es llamarle De repente A esta figura Como son puntos medios ¿Cierto? Aquí también Obviamente la diagonal También acá Esta diagonal Tenemos acá Que es punto medio ¿Cierto? Acá también tendríamos Una más Bajamos la altura También sería lo mismo ¿Cierto? Correcto Si eso es correcto Señores, maestros Acá tendríamos Por ejemplo Una información Área S Una área S ¿Cierto? Acá también Bueno, maestros Mírenme Acá hay otra figurita Mírenme Igualito De esta manera ¿Cierto? Yo lo que sí Entonces acá también Tendría Otra figura S Otra área S Y acá es el doble ¿No? Dos veces S ¿Cierto? Esta pues Correcto Muy bien Entonces Miren esta figura Que está aquí A, O, M, D Es igual a esta Una Acá también Cuatro sería Tres S ¿Cierto? Nos faltaría ver Si la diagonal La mitad del cuadrado Es S Y tres S Que es toda esta parte Acá tenemos dos Más uno Con tres ¿Cuánto falta entonces acá? Una S Entonces ¿Qué nos piden? Lo que nos piden ¿Cierto? Es Sencillamente La no sombreada El área no sombreada El área no sombreada ¿Cuántos serán maestros? Tenemos Tres Y dos Son cinco Cinco espacios del área ¿Cierto? ¿Y cuál es el total? ¿Cuánto es el total? Ocho S ¿O no? Ocho veces el área ¿Todos de acuerdo? Entonces Si es correcto eso Se va Y la respuesta sería Cinco O Es correcto Es correcto Así de simple No es un problema Muy bonito Muy interesante Entonces tenemos De que Está conformado Obviamente por dos En este caso Puntos medios ¿Cierto? Ubicado De ángulos Si trazáramos Por ejemplo Una Una seriana Desde B Hasta O Lo haríamos Con acciones métricas Que diría igual ¿Cierto? Bueno Este punto El punto medio De la diagonal Entonces eso favorece Al cálculo De que ambas áreas En la parte superior Y la parte inferior Son iguales ¿Cierto? Entonces acá tendríamos En la parte superior Cuatro S Y acá tendríamos También cuatro S Aquellos que no están sombreados ¿Quiénes son? Tres Cuatro Cinco Ahí está ¿Y quién es total? El total es ocho ¿No? Ocho Ahí está Ahí está ¿No? El problemita Entonces Ahí está ¿Alguna pregunta? La clave es la A Que no me parece maestros Sí, ¿no? La clave es la A O la C Ah no, la C La C Profesor, por favor ¿Podría explicar nuevamente La 15? Claro No hay problema Claro que sí Dice Sabiendo que a veces Son cuadrados A veces son cuadrados M y N Son los puntos medios Por tal motivo Son Estos valores Son iguales De acuerdo En longitud Son iguales La proporción Tanto M con N Y nos damos cuenta De que este punto O Es la mitad De la diagonal En todo caso Por Sabemos por propiedad De que si tenemos Dos puntos En este caso Congruentes Con iguales De acuerdo Con referencia Al M N Tiene en su altura También es el mismo Eso me arroja a mí Una proporción Que aquí hay un área S Hay un área S Y acá tengo la misma figura Tener otra área S Y ese es el doble ¿Por qué? Porque acá también es punto medio Tendríamos dos veces el área De acuerdo De acuerdo Entonces tengo acá S y dos S Muy bien Incluso Aquí mírame Todo Acá también Empezamos por acá Termino lo mismo Entonces maestro Miren Acá tengo S Y dos S Entonces Esta figura Es congruente Con respecto a esta Ya que mira Esta S Con el de acá Es la misma Esta área Que figura M C O Es la misma Que está figurando En O A M Por favor Pueden observarlo Miren maestro Como un lacito Miren Ahí está Esta S S Si eso es correcto Toda esta área Es igual a ella ¿Cierto? 3 S 3 S Entonces muy bien Ya completamos Toda la figura ¿Qué decimos? La pregunta es ¿Qué parte de la figura Falta sombrear? ¿No? Nos falta sombrear Entonces tenemos 3, 4 y uno más Son 5 5 S Con respecto a la totalidad Que vendría a ser 8 8 Muy bien Rosario Yo hago una pregunta Sí Dígame ¿Por qué? Pues es problemática Yo les he dicho Es que mira La hermana Es abogada Dice Profesor ¿Por qué la superficie Que se encuentra Al lado de 2 S Esa, esa, esa ¿Por qué Vale S Igual que la de arriba O igual que la de abajo De la izquierda? ¿Por qué? Ya estamos Yo les explico Mira maestro Cuando hemos trazado ¿Cierto? Aquí hay un triángulo ¿De acuerdo? ¿Conocido? Si trazamos las higianas ¿De acuerdo? Miren Hasta el punto medio Vamos bien ¿Sí? Hasta el punto medio ¿Qué va a pasar? Van a formarse Áries proporcionales En este caso La proporción es Aquí La bolita Con respecto a este S Igual a cambio Es la proporción ¿De acuerdo? Entonces Aquí ¿Qué va a pasar? Como aquí van a haber Dos A ver Me explico Tengo acá Una bolita Y acá otro más Tendríamos Si para una S Tenemos Perdón Para una bolita Es una S Para dos bolas Tendríamos dos S Esa es la proporción Es porque Cumple No para todo Cumple solamente Para un cuadrado Cumple para un cuadrado Si la figura Fuese un rectángulo Tendríamos que hacer Tras los auxiliares Ahí sí Pero en este caso No hay ningún problema Sí, sí Ya les entiendo Yo lo saqué Más sencillo Me parece Disculpe Por fracciones Nada más Porque La S Es chiquita Que está sombreada Es un octavo Y la grande Es Es un cuarto Sumo Me sale Tres Perdón Sí, tres octavos Y de los ocho octavos Ya me queda cinco octavos Que es más sencillo Yo lo veo por ese lado ¿No? Sí, sí Claro Sí, sí Lo que pasa es que El método Que he utilizado Nos va a servir De repente Sí, claro Es más complejo El problema De repente Cuando ya no es un cuadrado Sin un rectángulo Ya tengo que ver Otra forma de solución Porque no me cumplen Se complica Ajá Ya, gracias profesor Ok, maestro Borro entonces Maestro Si no es mucho pedir Podría Realizamos la estrategia Del último docente ¿Podríamos cómo? Realizar los pasos Que el último docente Lo ha hecho No lo escucha Porque está bien Allá Allá De que esta zona Por propiedad Es un cuarto Un octavo Un octavo Del total Del área Y en la calle Es un cuarto Eso es Son propiedades Maestro Maestro Buenas noches Sí Le digo Si usted Traza Desde el punto De una Una paralela A a D Y hace Transponción De área Acá Se forma Un cuadrado Y el otro La mitad También Claro Hay muchas formas Así, ¿no? De esta manera Sí No Del punto De paralelo A a D Ya Traza una Una paralela A D Por el centro Ahora No, no, no ¿Ves? Ahora En A D No, no, no A D Por el centro Traza una paralela A D Ajá Por ahí A D Paralela A D Sí, sí Ahí está Ahí Exacto Y luego Esa área La área superior Lo ubica En esa parte baja Y ya se forma Un cuadrado Con un área completa Sí Ahí está Más fácil Eh, profesor También Otra Otra manera Más sencilla Sería Solamente El rectángulo A B A B M N Dividirlo En cuatro partes ¿No? Tomando como referencia El S sombreado Y luego Lo comparamos Con el otro lado Nomás Y ahí no vamos a dar cuenta Fácilmente Que parte Es la que está La que no está sombreada ¿No? Que me parece Mucho más sencilla Muchas formas De repente Más Dígame Te disculpe Yo, bueno Saludo Bueno, pues Y las ideas De mis Y de mis Colegas Yo creo De que De que los profesores Son expertos En aplicar estrategias En sus áreas Y también En sus aulas Y me gustaría Sin embargo Ahora decir De que avancemos Un poco más De ejercicios Porque el objetivo Ahora es Creo No es analizar Un solo ejercicio Sino que el objetivo Es que estemos listos Y prestos Para enfrentar El examen de ascenso Por favor Si sería Activo En este caso Ok Bueno Ya vimos Las formas Vamos El 14 Por favor Ya Ok Vamos con el 14 A ver ¿Qué nos dice El problema 14? Toda la figura Triangular Determinar el valor De AC De AC Nos dice Vamos a ver Bueno Las formas Que encontremos De solución Son muy diversos Bajo un problema Y eso está correcto No hay problema Eso está bien Eso dicen Muchos de ustedes Es correcto ¿No? Eso es correcto Ahora ¿Qué dice el problema? ¿No? La figura triangular Determinar el valor De AC Nos piden AC Si va tocando Que AB Vale 20 Ok ¿Qué tendríamos Que hacer? Aprovechar El ángulo De 60 ¿Por qué maestro? Porque sencillamente Podemos completar Nosotros Un triángulo Rectángulo Hacemos una altura Trazamos una altura Desde A Tenemos allí Este valor ¿Cierto? ¿Cuánto es esto? 30 grados Y por acá ¿Cuánto nos quedaría? ¿El valor de cuánto? 45 grados Por ende Acá también tendría Que ser ¿Cuánto maestro? 45 Y ya está El problema Creo que ya salió No es nada No es para nada Complejo Que esto sería 20 20 ¿Verdad? 20 Acá tendríamos El valor de 10 ¿Sí? El valor de color rojo La proporción De 2 a 1 ¿Cierto? Y acá tendríamos Un valor de cuánto? De 10 Por la raíz de 3 ¿De acuerdo? ¿Sí? 10 por la raíz de 3 ¿Cierto? Y acá también En este triángulo Que voy a Que en este momento Estoy punteando ¿Cierto? En este triángulo rectángulo Que está por aquí ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí lo ven? Como el triángulo De cursículo Son iguales los catetos Acá también tendría que ser El valor de 10 Raíz de 3 Por tal motivo Aquí En la hipotenusa En el lado AC Todo AC Vendría a ser El cateto ¿Cierto? Pero multiplicado Por la raíz de 2 Finalmente entonces Maestros Llegamos a la conclusión De que AC Tendría que ser 10 ¿Por cuánto? Por la raíz de Nuevamente La alternativa Es la C ¿Se entendió maestro? Solamente la proporción Son 2K 1K Cada raíz de 3 El ángulo Bueno en este caso El triángulo De 45 grados Sabemos que los Cretos son iguales Y la hipotenusa Es el cateto Multiplicado por la raíz de 2 Y así ¿Preguntas? ¿Seguimos con la 13? También sería igual Si trabajamos También si Si trazamos la altura De B Hacia AC Y trabajamos con 75 Y 15 Procesor Sería igual Sí Es correcto Sino que tenemos Continuaremos Por favor Muy bien Pregunta 13 Vamos a ver Dada la ecuación De la recta A ver Vamos un poco De ecuación De la recta Llego al 1 ¿Cuál de las siguientes Afirmaciones Es correcta? La pendiente es A ver maestros Les tomo examen Ahorita en este momento La pendiente es Alternativa A Menos A sobre B B La pendiente es Menos B sobre A ¿Cuál es la clave? B sobre A Menos A sobre B A o B Vamos A o B maestros A B La B me dicen Miren La A Dicen por ahí La A 100% La A Claro La A Pues el efecto Menos A sobre B Y una ecuación general De la recta Tendríamos que A es AX B Y más C ¿No? Esto pasaría a restar Y volveremos a cero Una ecuación más Eso sabemos Entonces En función A Sabemos que la pendiente Vamos a ver Vamos a calcularla entonces La pendiente En el caso de la A Dice que la pendiente Es igual a Menos A Sobre B Recuerden ustedes ¿Cuándo se usaba Menos B sobre A? En el álgebra En una ecuación En una ecuación ¿Qué cosa era Menos B sobre A? Tiene que ver con las raíces De una ecuación Sumo producto Tarea Tarea Muy bien Entonces la pendiente Entonces la pendiente De esta recta Recuerden ustedes Maestro Que sería acá AX Más B Y Entonces la pendiente Sería Menos A Vale 3 Y B Vendría 2 Esa es la pendiente Maestro Menos 3 medios La A es falsa Entonces la A es falsa La A no ocurre Vamos a ver la B La B ¿Qué nos dice? Otra expresión Para la misma recta Es X cuartos Y cuartos Perdón X cuartos Y sextas A ver Vamos a ver Esta es la ecuación Canónica De recta ¿No? ¿Será verdad? ¿Será verdad Esta expresión? ¿Será verdad? ¿Será la misma? ¿Será la misma Maestros? A ver Fácilmente Le podemos multiplicar ¿Verdad? Le podemos dar forma Voy a borrar acá arriba En la 7 Voy borrando esta parte Recuerden maestro Que deben ir Preguntas de este tipo Tengan cuidado Un poco de analítica Siempre es bueno Repasar maestro Analítica Un poco de áreas Funciones Repasen un poco Más en el cálculo Y en la solución ¿No? Por eso también Interesante Ahora Entonces les decíamos Les decía maestro Que acá tendríamos Si aplicamos acá El mínimo Por 3 por 3 Acá tendríamos 3X sobre 12 Creo que esto Sí es entendible ¿Cierto? Aquí es por 2 por 2 Ahí tendríamos 2Y Sobre 12 ¿Cierto? Sobre 12 Aquí es igual a 12 Ok Y esto de acá Esto es igual A 1 ¿Cierto? A 1 Ahí está Entonces pasaría A multiplicarlas Esto es homogéneo Y nos quedaría 3X Más 2Y Esto es igual a 12 De efecto Y en efecto maestros Esto de acá Sí es correcto La clave Es la B Pero vamos Haciendo la C También ¿No? De repente Por ahí Hay dos alternativas Las que se parecen ¿Qué hacemos? Al reemplazar Dice El valor de 0 En X Esto tiene Y6 O sea que Por punto de Por graficar A través de interceptos Si X 0 Dice que Y vale 6 ¿Será verdad eso? Si X 0 Y es 6 Es correcto Eso es muy bien Entonces aquí forma un punto ¿No? El 0,6 Luego ¿Qué me dice? De reemplazar El valor 0 En Y Recuerda que Es el método De los interceptos Para Y 0 X vale 4 Se supone que X vale 4 Entonces Acá hay otro punto ¿No? Que sería el 4,0 Y por los dos puntos Pasa la recta ¿De acuerdo? Muy bien ¿Qué me dice? Por lo tanto Dice el 4,6 No El 4 Pertenece a la recta No Es imposible No es eso Es incorrecto Entonces la clave Vendría a ser La B 13 Muy bien Creo que podemos volver Al problema anterior ¿No? A donde estábamos A ver Como aquí Vamos jugando un poquito ¿Qué le parece? A esto Para que no esté un poco Aburrido la clase Vamos con la pregunta Número 8 Pregunta 8 Maestros ¿Qué les parece? Hemos avanzado bastante ¿Eh? Pregunta maestro Con confianza ¿Alguna interrogante? ¿Algo de repente Por ahí Que quieran De repente Intervenir ¿Algún detalle? ¿Alguna apotación? ¿Algo con confianza? ¿Todo está ok? ¿Todo está muy bien maestros? ¿Todo está bien? ¿Sí? Gracias Muchas gracias De verdad Dice Un docente Pregunta 8 Vamos a ver Con la lectura Y una vez Y el gráfico Y todo el detalle Dice Un docente Plantea la siguiente situación A los estudiantes Las medidas De las dimensiones De un rectángulo De un rectángulo A Son 3 y 4 centímetros Estas medidas Se han duplicado Y se ha formado Rectángulo B ¿Qué pasará Con el área De rectángulo A Luego de duplicar Sus medidas? Uno de los estudiantes Alza la mano Y responde El área De rectángulo A Es 12 Entonces El ángulo B Es 24 Es decir El área También se duplicará Vamos a ver Si es correcto Si no es verdad Vamos a ver Vamos a analizar Vamos a ver Vamos a ver Luego dice Se han duplicado Esas medidas Se han duplicado ¿Qué pasará Con el área? Si se han duplicado Los valores Acá tendríamos 6 centímetros Y acá tendríamos 8 Entonces El área De B 38 ¿Qué ha pasado Maestro? Por simple inspección Se ha cuadriplicado ¿No? Se ha cuadriplicado Solamente Por simple inspección Cuadriplicada Por simple inspección Muy bien Tenemos ahí El error Dice B Apuesto Que A Es 12 centímetros Cuadrados B Es el doble ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí dice ¿Cuáles son las siguientes Acciones pedagógicas? Aquí voy a hacer Ustedes Maestros Quiero que ustedes Me den la respuesta ¿De acuerdo? Es pertinente Para orientar La reflexión Del estudiante Acerca de su error Ya ustedes Si lo manejan Ya saben Cómo hacerlo A ver Vamos a ver A ver ¿Cuál será? La C La C Maestros ¿Sí? ¿Seguros? Sí, seguro Para mí la A Ahí está Ahí sí es discusión Eso me gusta ¿Cómo se llamaba En pedagogía? Conflicto cognitivo ¿No? Vamos a ver Dice Entregar A ver Vamos a verla Y vamos Justamente Interpretándolo Después En el caso De la A Sí se ve Esta parte ¿Verdad? Sí se ve Dice así ¿No? Entregar cartulinas Para que construya Los rectángulos A y B Haciendo uso De instrumentos De medida Como la regla Luego preguntar Si las medidas De la dimensión De rectángulo A Se triplican ¿Qué pasaría Con el área? Si las medidas De la dimensión De rectángulo A Se cuadriplican ¿Qué pasaría Con el área Finalmente? Desde que explique Sus respuestas Usando vocabulario Geométrico Este La primera Alternativa No es lo mismo Que ha hecho El estudiante Al inicio El error Es prácticamente Lo mismo Allí incluso No se enseña Nada No se interpreta Nada ¿Cierto? Por más que le hayamos Dado el instrumento En este caso De las cartulinas No amerita Y no ayuda A tener un análisis Previo a ello Vamos con la B A ver Preguntar ¿Cuáles son Las medidas ¿Cuáles son Las medidas De las dimensiones De rectángulo A? ¿Cuáles son Las medidas De rectángulo B? ¿Cuál de las De área ¿Cuál es el área De ambos rectángulos? ¿De acuerdo? ¿Cuál de los rectángulos De los dos rectángulos Tiene mayor área? Luego comentar Dice Que el área Que del área B Se ha cuadriplicado Respecto al área A Por lo que El resultado Es 48 centímetros cuadrados ¿De acuerdo? Finalmente Pedir que corrija Su respuesta Si bien es cierto Hay una herramienta Aquí Usada En este caso De comparar Magnitudes Y en este caso Áreas No conlleva Al alumno A la análisis ¿Cómo vas a ver Que es cuatro veces El tamaño? ¿Cómo eso Lo va a determinar El alumno? Tiene que aprender Por sí solo Y ahí está mal Ahí no va Entonces Tendríamos ahí Ojo Dice La más pertinente Vámonos Con la alternativa ¿Qué nos dicen? Pedir que Haye las posibles Medidas De las dimensiones De rectángulo B Para que su área Sea 24 Ok 24 ¿Sí? Vamos bien 24 Y que verifique Si en todas las posibilidades Ambas dimensiones Se han duplicado Con respecto De área A Claro Ahora sí Y bueno A ver Si es cuatro Lo que dices Ahora vamos Tendiendo los valores Para B Ahora la pregunta Es con respecto A ¿Se ha duplicado? Está mejor ¿No? Claro Luego solicitar Que duplique Cada una De las dimensiones De rectángulo A Y que encuentre El área De ambos rectángulos Finalmente Pedir que establezca La relación Que existe entre áreas Y compruebe Si realmente El área De rectángulo A Se duplica Oye Es verdad Va por ahí Entonces Esa es la solución Más adecuada La ocho Sería pues La alternativa C Es correcto Vaya más Que hacer análisis Sí No estaba aceptando La C Porque ahí decía Pedirles Que duplique Pero bueno Ya lo entendí ahí Gracias maestro Sí así es Por eso no lo aceptaba La Perdón La C Sí sí Está muy bien La idea La C Muy Muy este Acercada de realidad ¿No? Porque Le van a decir Ya este es el L24 A ver Dime los valores Ahora Los valores Los posibles Que pueden ser 2, 2, 6 6, 4 4, 6 Etcétera O 3, 8 A ver ahora Compruebanme Si es que se duplica A ver Ahí está la idea Pues no es correcto Está muy bien esa idea Muy buena la idea Muy bien Vamos con la pregunta 9 ¿Verdad? Gracias. 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 Hola, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Sí, la escuchamos. Ok, ok, gracias, gracias. Muy bien, vamos a continuar, a ver, vamos a ver el primer número nueve con la lectura correspondiente. La nueve la ve, nos dice la maestra acá, la nueva la ve. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué nos dice el problemita, no? Aprovechando, dice, aprovechando que la educación educativa cuenta con amplias zonas destinadas a jardines, el docente ha diseñado la siguiente actividad de aprendizaje. Dos puntos, ¿no? Uno, asignar a que cada equipo de estudiantes tenga una parcela de forma rectangular, cuyas dimensiones sean de cuatro y cinco. Ahí está, cuatro y cinco. Ok. Indicar que a un metro del punto de intersección de las diagonales de la parcela, y siempre a esa misma distancia, se sembraran la mayor cantidad de geranios posibles. Es decir, que se van a sembrar con distancia de un metro constante a todos los puntos, aquí se van a sembrar los geranios. ¿Cierto? Aquí se van a sembrar los geranios. Ahí está. ¿No? Muy bien. Este, pedir que los estudiantes que marquen el lugar en el que se sembrarán los geranios, solicitar que expliquen cómo determinaron la forma del lugar donde sembrarán los geranios. Muy interesante. Aquí solamente cabe indicar, estimados maestros, de que la distancia constante de un punto a un borde, se le llama radio, ¿no? Una circunferencia. Lo que va a formar esto, el girar, se va a formar pues una circunferencia. Ahí están. Es la distancia de un punto al borde que es constante. Radio. ¿Cuál es el principal propósito, maestros, de aprendizaje, de la actividad planteada? A ver, maestro, los escucho. Uy, ya son 16, mira, estamos avanzando. Es la B. Es la B, dice. Argumente de maestro, ¿por qué sería la B? ¿Qué nos dicen la B, Albert? No veo todavía clave. Vamos a ver. La A nos dice, ¿por qué no la A? A ver, ¿qué pasó con la B? La A dice que los estudiantes expresen la ecuación de circunferencia a partir de un contexto cotidiano. Ecuación de la circunferencia. No. Solo está representando. Claro, claro. Es muy sencilla la actividad para poder llegar a algo tan complejo como la ecuación de la circunferencia. Solamente para recordar nada más un poco de matemática. X menos H más Y menos K, ¿cierto? Igual al cuadrado, igual a R al cuadrado. Solamente para recordarla. La circunferencia tiene que ser recordarla. Porque de repente venga una pregunta de ella, ¿no? De repente no el cálculo en sí, pero algunos detalles, ¿no? La gente puede ser el vértice, tal vez. Puede ser el centro, puede ser el radio, qué sé yo, ¿no? O el diámetro también puede ser. Bueno, eso solamente si es que viene una pregunta de circunferencia, a través de su ocasión, ¿no? En este caso canónica, puedes trabajar, ¿no? O ordinarle a donde le llaman por hecho. Ve, que los estudiantes representen una circunferencia al interior de un rectángulo a partir de un contexto cotidiano. En efecto, se asemeja más a lo que estamos diciendo justamente y la clave vendría a ser la vena. Pero, no sé, la C. A ver, vamos a ver la C. Vamos a ver la C. Que los estudiantes demuestren la relación que existe entre los elementos de la circunferencia a partir de un contexto cotidiano. No, no, porque si hablamos de elementos, hablamos de una cuerda. A ver, para recordar un poco, los elementos de una circunferencia son, por ejemplo, tenemos el centro, el centro, el radio en sí, el diámetro, una cuerda. De acuerdo, de repente, por aquí, la altura, la perpendicular, ¿cierto? La mediatriz. O sea, aquí hay muchos elementos. Y esto no nos está indicando aquí. No es necesario. ¿Se entendió todo claro, entonces? Entonces, ¿cuáles son los elementos de conferencia? Sí, ¿no? Recuerden que al diámetro también se le llama cuerda mayor, ¿no? Aún se llaman así, cuerda mayor. Libros de la ADUNI, me acuerdo mucho, que dicen así, cuerda mayor. Tal contexto, ¿no? A ver, vamos a ver, maestros, con la pregunta número 10. Profesor, disculpe, pero en la B, la respuesta B no tiene ninguna pertenencia pedagógica esa respuesta. O sea, no tiene ningún propósito pedagógico. O sea, ¿va a hacer todo ese trabajo para que el estudiante solamente represente una circunferencia al interior de un rectángulo? O sea, me parece, pues, que es demasiado, digamos, es demasiada la actividad para que el alumno aprenda a hacer algo tan sencillo, ¿no? En un círculo. Me parece. De repente, yo pensaba que era la C, porque en la C, bueno, de repente, claro, tiene la circunferencia muchos elementos, pero no necesariamente cuando inicias una actividad vas a trabajar con todos los elementos. Por ejemplo, el estudiante cuando grafique, o cuando haga ese jardincito circular, lo primero que va a tener que identificar es el centro de la circunferencia. Ahí, ¿no? Porque, ¿de qué otra manera el estudiante va a hacer el jardín? De repente va a poner una estaca en medio del círculo, va a jalar una cuerda, ¿no? Un pedazo de cuerda, y va a empezar a marcar de repente con una tiza. Entonces, ahí va a relacionar el centro con lo que es el radio y lo que es la circunferencia, ¿no? Que son, digamos, tres conceptos muy básicos que se pueden relacionar en esa actividad. Bueno, eso es lo que yo estaba pensando, porque en realidad en la B lo veo que no hay mucho propósito pedagógico que el alumno solamente aprenda a representar una circunferencia en el interior de un rectángulo. Bueno, eso es lo que, un poco lo que estaba reflexionando, no sé si puede ahondar un poco más ahí. En la B hay baja demanda cognitiva. Ya, sí, está bien. Tiene baja demanda cognitiva, ¿ok? Pero creo que está determinando, está determinando la circunferencia a partir del radio. O sea, está definiendo la circunferencia. Ahí se ve claramente la definición de circunferencia, ¿no es cierto?, como va rotando el radio. En cambio, en la C, si hubiera colocado la palabra radio, hubiera sido la perfecta. Pero como dice elementos en general, entonces no solamente se refiere al radio. Ahí justamente iba, ¿no? Profesor, Profesor, ¿sabe por qué es la B? Profesor, la B porque el alumno va a sembrar plantas equidistantes. Y cuando la equidistancia del centro, por la circunferencia, por eso. Justamente, ahí iba yo a la aclaración, ¿no? El primer punto es de que sí, en efecto, para trabajar la alternativa B o la alternativa C, habría necesariamente que ubicar el centro. Pero eso sí no hay ningún inconveniente. Ahora, está bien. Lo que se pretende hacer es colocar, como dice el maestro, y acá también lo dice, ¿no? Colocar, pues, el geranio, ¿no? En toda la distancia constante. Ahora, los elementos de una circunferencia son muchísimos. Eso es cierto. Pero es muy directa a la B porque dice que los estudiantes representen una circunferencia en el interior de un rectángulo a partir de un contexto cotidiano. Es decir, que está trabajando en función a lo que está pasando en realidad y graficando una circunferencia. Más allá de los elementos, como es un acuerdo, un diámetro, un radio, qué sé yo, aquí está especificando muy claro de que el contexto que está llevándose es que él no se da cuenta. O sea, creo que bien se den cuenta de la idea, ¿no? El alumno no se da cuenta que es una circunferencia lo que está haciendo en ese momento. Después se va a dar cuenta, después que ha hecho, digamos, el sembrar las plantitas, los geranios, se va a dar cuenta que, oye, es una circunferencia lo que estamos haciendo. Es después de, a eso voy. Entonces, la clave está bien la B. El contexto está bien con la B. El profesor Yon. El profesor, disculpe que le repiten una vez más, pero de repente sí leemos la última parte, digamos, del problema, donde dice solicitar que expliquen cómo determinan, cómo determinaron la forma del lugar donde sembrarán los peráneos. O sea, a mí me parece que esa es la parte central de esa actividad es solicitar que el alumno explique cómo hizo, ¿no? No solamente que lo haga, sino que luego explique. Entonces, ahí cuando el alumno va a explicar, pues evidentemente, de repente no va a tener, como usted menciona, el conocimiento de hablar del radio, o de hablar del centro, o hablar de las conferencias, pero sí va a hablar de que puso un punto y medio, de que jaló una cuerda, que iba a ir distante. Entonces, bueno, no sé, yo pienso que si el alumno va a explicar, o sea, no solamente el alumno, el propósito es que el alumno haga una circunferencia, sino que pueda relacionar algunos elementos en esa actividad, algunos, ¿no? De repente, como digo, el radio, el centro y la circunferencia. Bueno, en todo caso, tendríamos que, o tendría que modificarse o cambiar a la alternativa C para que sea algo más preciso, ¿no, maestro? Bajo su perspectiva. Sí, yo creo que de repente sí, ¿no? De repente, si fuera mucho más específica la C, podría... Claro, si se modificara un poquito la alternativa C, siendo un poco más específico, no tan general, podríamos ir a la C, ¿no? Pero en un primer momento, el propósito del profesor es que, ojo, lo que está haciendo el profesor es que, en referencia al contexto que está pasando en este momento, ¿no? Hacer la circunferencia, bueno, a plantar los geranios y darse cuenta, chicos, ¿qué salió? ¿Quién es a los co-maestros? Ahí. Entonces, ah, es una circunferencia. ¿Y cómo lo han hecho? Los hemos plantado, de repente, Tepito cogió de aquí y comenzó con una cuerda, ¿no? A colocar, a sembrar. Y eso es correcto. Lo que ha formado es una circunferencia a partir de una figura conocida. Está correcta la respuesta. Claro. El contexto tiene que ver mucho, maestro. ¿Perdón? El contexto tiene que ver mucho. Está bien, Tiché. La C. La B. La B, sí. Sí, sí. Como le voy a repetir, si hubiese un cambio en la C con algunos parámetros un poco más específicos, pensaríamos por ir a la alternativa. Pero, siendo muy claro, muy específico, tiene que ver mucho el contexto con mi maestro. Muy bien. Gracias. Vamos con la pregunta número 10. Vamos con la 10. Vamos con la 10. La 10 nos dice lo siguiente. Un docente ha identificado... A ver, un segundito. Voy a... Aquí se va leyendo el programa 10. ¿Hace algo para conectar el simbolito? Un segundito. Gracias. 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 a ver maestro vaya chequeando la 10 por favor vaya chequeando la 10 un segundito si me apaga si me apaga vamos a ver como vamos la 10 es la B dice acá con coleguita que el problema que la clave es la 10 es la B vamos a ver la B dice también la maestra Victoria todos dicen que es la B es correcto vamos a ver si es la B maestros vamos a ver el problema número 10 ahora si ya está uff ahora vamos por la campana 10 10 es la B vamos a ver dice un docente ha identificado que algunos estudiantes evidencian errores al tratar de hallar áreas de triángulos así por ejemplo cuando se le pide hallar el área de un triángulo isósceles de acuerdo cuyos lados congruentes son 5 y el último lado cerrado es 8 los estudiantes reconocen la fórmula para determinar el área del triángulo sin embargo plantean lo siguiente va a ser por altura sobre 2 como se refiere el 5 dice ya que una vez nomás lo colocamos 8 por 5 sobre 2 igual a 20 vamos con la idea si bien es cierto el área de un triángulo es equilátero equilátero ¿cierto? perdón isósceles hay que ver un montón de formas hay que ver un montón de formas para poder hallar una de ellas se llama derón el programa derón es una fórmula muy directa también que tenemos ahí no confundir con el triángulo equilátero porque si bien es cierto bueno que hay muchas muchas salidas para este problema lo que sí para un triángulo equilátero esto sí es muy sencillo no es lado al cuadrado raíz de 3 sobre sobre 4 ¿cierto? es decir no olvidaron muy bien dice que el área de triángulo es base a voltear sobre 2 dice ¿cuál de las siguientes ¿cuál de las siguientes ¿cuál de las siguientes este acciones es pertinente para brindar retroalimentación a los estudiantes para que reflexionen sobre su error ya lo que sí recuerden que una forma este de poder trabajar también es con alturas bueno de la manera también se puede hacer ¿no? vamos con la A dice presentar la fórmula de Herón ¿cierto? que sería P no P por P menos A por P menos B por P menos C todo raíz cuadrada ¿cierto? la fórmula del teorema de Herón recordamos un poquito ¿cierto? sería sencillamente P por P menos A que es un lado por P menos B por P menos C todo una raíz cuadrada ¿cierto? la fórmula de Herón donde P es cerímetro ¿no? creo que es cierto que lo vamos a aparte suma de lados luego resta la fórmula de Herón que él mismo interactúe que él mismo aprenda bajo ciertos casos o digamos una inducción ¿no? este caso no sería directo la A estaría muy descartada se alejaría de lo que queremos se aleja de lo que queremos la A la A no cumpliría solamente colocó la fórmula para recordar en el caso B que es la alternativa vamos a ver por qué sería la alternativa dice presentar diversos triángulos y orientarlos para que tracen sus respectivas alturas ¿ok? luego pedir que evalúen si el lado 5 centímetros del lado de 5 centímetros puede ser la altura del triángulo presentado después solicitar que tracen la altura de ese triángulo isósceles y que encuentren la medida de la altura y luego el área en efecto podríamos hacer recuerden que el área también podría ser bueno una figura más o menos así ¿no? a ver si conocemos esto a ver quiero que tengas una idea más o menos ¿qué es lo que se quiere? algo así ahí está estos dos son iguales entonces si queremos hallar por ejemplo el área muy fácil ¿no? usando la fórmula que se ve no normal sería conocer la altura ¿cierto? y tenemos la altura entonces H tendríamos la base ¿no? entonces tendríamos el área base por altura sobre la altura sería otra forma ¿no? de poder calcular se asemeja bastante ¿no? a la realidad en el caso C vamos a ver se asemeja bastante vamos a ver la C tras presentar una pieza de cartulina de forma triangular cuyos lados tengan las medidas propuestas y en que en las que se hayan trazado una altura perpendicular al lado de 8 centímetros de tal manera que forme dos trens monotables 37 y 53 luego a partir de relación ya sin leer o no más ya esto un poquito tiene mayor demanda cognitiva ¿no? el alumno por ahí no va a haber una retroalimentación la que se asemeja más y la que más se aproxima a lo que queremos es la alternativa B entonces en efecto la alternativa la pregunta 10 la alternativa correcta es la B B B B muy bien y nos queda una última pregunta maestros la pregunta número 12 12 a ver vamos con la 12 maestros vamos con la pregunta 12 vamos ya estamos en la última y la 11 maestro la 11 no vemos a ver a ver no hay 11 profe no lo han considerado había es parte de el warming tiene cólera maestros el warming tiene cólera pero estamos que no es el último para acabar la práctica no se puede quejar está bien está bien maestro está bien ok vamos con la pregunta número 12 a continuación pregunta 12 ya de mañana va a ser algo igual voy a colocar un poquito más de cantidad de preguntas y hasta que se acabe hasta las 10 y media 11 entonces estábamos ¿de acuerdo? bueno vamos con la pregunta 12 quiero que lo vayas por favor interpretando vayan leyendo por favor maestros ustedes me den una posible solución una posible respuesta les sugiero que hablen mayormente que usen su micrófono para poder conversar sobre esa pregunta ¿de acuerdo? vamos con la pregunta 12 que dice un docente propone la siguiente situación de los estudiantes Emilio adquirió siete ovejas vamos a ver Emilio adquirió siete ovejas se tiene siete ovejas siete ovejas ¿de acuerdo? y hace un corral en forma de un hexágono regular de 10 metros de lado un hexágono regular un hexágono regular vamos a ver un hexágono a ver si estoy en lo correcto por aquí graficando muy bien continúen maestro con la lectura ustedes vayan leyéndola por favor vayan analizando acá las posibles respuestas las posibles respuestas vamos a ver vamos a ver bien Voy a ubicar el centro Yo no sé por qué Pero voy a ubicar el centro Bueno, algo así Ahí está Disculpe Estoy en el enunciado Y nos dice hexágono Sí, pues Hexágono o octágono Haciendo octágono, profe Te emociono También el cansancio Sí, ya estamos 3 de la tarde 3, miren, no cago todavía Me he corrido Vamos a hacer un hexágono Ok, ahí está 1, 2, 3 Muy bien, ¿qué más dice ella? Siete ovejas Hacen correr en forma de hexágono Regular de 10 metros de lado Vamos a colocar por acá 10 metros de lado ¿Cómo regular todos los lados Son iguales? No hay ningún problema Sí De las siete ovejas Una de ellas ha sido atada Dice A una estaca Ubicada en el centro del corral Ok En el centro del corral Ok En el centro del corral Muy bien Centro del corral Aquí se ubicó Una de las ovejitas Dice Y cada oveja restante Fue ubicada Dice En cada estaca En las esquinas del corral Ok Ok Entonces acá hay una Acá hay una De acuerdo Y en cada puntito Que voy a colocar De color verde Se ha colocado una ovejita ¿Cierto? Entonces él va a caminar Con un metro ¿Cuánto dice este? Ya La longitud de la cuerda Usada por cada oveja Es de cinco metros de largo Cinco Aquí va más o menos Va a estar la mitad ¿Cierto? La mitad Esto va a tener El cinco 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 acá Hasta la mitad Más o menos Porque está girando Recuerda que Las ovejas Cuando hacen Están amarradas A un stack O un punto determinado Lo que se considera Es el área ¿No? Barrida por todo eso Algo más Que dice Cuánto consume de pasta De hecho Que tú lo has visto Un montón de veces Y vas a ver Que es Referencia al área En este caso Como es cinco Cinco para este lado Y cinco para acá También ¿Cierto? Cinco para aquí Acá también cinco Cinco Acá también cinco Cinco Y acá también cinco Cinco De acuerdo Y acá también Cinco Cinco Aunque no aparece Toda esta Esta área está formada ¿No? Ahí está Mira Eso es maestros Ahí está Interesante ¿Qué relación Se puede establecer Entre el área De la región Que dispone La oveja atada En el centro Y la de cualquiera De las ovejas atadas En las esquinas ¿Cuál será? Dice Acá voy la respuesta Ya ¿No? ¿O no? ¿Cuál es maestro Saber? Si o no Que si yo sumo A ver ¿Qué otra respuesta? A ver Acá tengo Un área A Área A Área A Área A Área A Y área A ¿Qué pasará? Si yo sumo Todos ellos ¿Qué me dará? Con referencia a ello A ver Vamos calculándolo ¿Cuánto es el ángulo Interno De un hexágono? ¿120? Si no ¿Cuánto vale Todo este área Maestro? A ver Y acá sí Pues no La circunferencia Creo que es muy obvia Ya está muy sencilla De radio 5 Entonces el área Acá sería Pi Por radio al cuadrado Por radio 5 Entonces Será la circunferencia A ver maestro Por favor A ver ¿Cuánto nos queda De acá? 25 pi Y aquí ¿Cómo es la fórmula Para el área? A ver ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasó? ¿No se acuerdan Que es la fórmula De un sector circular? El ángulo Central Por R al cuadrado Entre 360 El ángulo El ángulo central Entre 360 Por radio al cuadrado Bueno El ángulo es Específicamente El ángulo es 120 Como dice el maestro 360 ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más? Por R al cuadrado O sea 5 elevado al cuadrado Esto me arroja 25 Obviamente Este Pi radianes 25 Y el pi Falta pi Falta pi Falta pi Aquí ¿No? Ahí Ya Pero ¿Cuántos son? Todos son iguales ¿No? Tenemos cuantas ¿Cuántas hay? ¿Serán iguales? O sea la pregunta es Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Estas 6 áreas sumadas Es igual a la circunferencia del centro ¿Verdad o falso? No, falso profe Claro Son este Es el 50% Es el doble O sea Las áreas Las de las esquinas Es el doble Del círculo Sí Incluso podemos formarlo así Lo podemos juntar No darle forma nada más a cada circunferencia Se va completándose Se va dando forma nada más así Esta hora de visión Ya Vamos a ver Es el doble Claro que sí Es correcto maestro Tiene mucha razón Ya Es el doble Tiene razón Es el doble Vamos a ver Dice ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas Es pertinente Para ayudar a los estudiantes A comprender el problema Recuerden que El problema es ¿Qué relación se puede establecer En un área de región Que dispone la oveja atada En el centro Y la de cualquiera de las ovejas Atada en las esquinas ¿De acuerdo? Sí Solo está pidiendo Comprender el problema Sí Exacto Ese es el rey del asunto ¿Cuál será? ¿Será la A? Vamos a ver la A ¿Cuántos lados tiene el corral Que hizo Emilio? ¿Cuántos metros puede ¿Cuántos metros mide Cada lado del corral? ¿Para qué quiere usar el corral? ¿Para qué quiere usar el corral? ¿Cuántos metros mide Cada lado del corral? ¿Para qué quiere usar el corral? Por favor su micro Profesora A ver Su audio disculpe Profesora Por favor Gracias En el caso de A No tiene sentido Porque dice ¿Para qué quiere usar el corral? O sea no tiene ninguna injerencia Ahí pedagógica Descartada la A Entonces Vamos con la B ¿Cuál será el área Y el perímetro Del corral? ¿Para qué perímetro? Si el problema es muy claro El área del área No dice perímetro Pero sigamos leyendo Dice ¿Cómo se calcula La región circular? ¿A cuántas veces El área de la región Que dispone la oveja A tal en el centro Equivale a la región? ¿De acuerdo? Pero no hablas del perímetro Que serían exactos Hablas sobre el área ¿No? El problema dice El área Es muy claro ¿De acuerdo? El área Dice la región Vamos con la C A ver Creo que por descarto Vamos con la C ¿Cómo representarías Gráficamente El corral hecho Por inicio? La gráfica Dos ¿Hay las regiones Que dispone Cada oveja A tal en cada esquina Y la oveja A tal en el centro Son iguales? ¿Qué forma Tiene la región Que dispone Cada oveja Para movilizarse? En efecto Esa es Y justo lo acabo de hacer ¿No? Esa es Entonces La alternativa Correcta A la pregunta 12 Es la Clave C Muy bien maestros Muchísimas gracias Por estar ahí El día de hoy Nos vemos mañana Con otros problemitas Gracias Muchas gracias Como siempre Y hasta el día de mañana Con muchos más problemas Y mucho más Muy bien profe Muchas gracias Gracias maestro Gracias maestro Gracias maestro Muchas gracias